Saludos también para todos los hermanos que estén conectados por la transmisión Aleluya El Evangelio de San Juan El capítulo 19 San Juan 19 Vamos a ver desde el artículo 1 para Estamos familiarizados con este Este es un gran tema que siempre cada año pues se recuerda La crucifixión de Jesucristo Y solamente es como una historia parece Pero no más que una historia la Biblia siempre es un libro 100% de profecía Y contiene las cosas que necesitamos para este día Y es que vamos a leer del versículo 1 Dice así Desde el versículo 1 de San Juan capítulo 19 Dice así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó Y los soldados se entretejeron una corona de espinas Y le pusieron sobre su cabeza Y le vistieron con un manto de púrpura Y le decían salve rey de los judíos Y le daban de bofetados Entonces Pilato salió otra vez y le dijo Mirad os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él Y salió Jesús llevando la corona de espinas Y el manto de púrpura Pilato les dijo Hay aquí el hombre Cuando le vieron los principales sacerdotes y los salvaciles dieron voces diciendo Crucifícale Crucifícale Pilato les dijo Tomadle vosotros y crucificadle Porque yo no hallo delito en él Los judíos le respondieron Nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios Cuando Pilato oyó decir esto Tuvo más miedo Y entró otra vez en el retorio Y dijo a Jesús ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta Entonces le dijo Pilato ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús Ninguna autoridad tendrías contra mí Si no te fuese dada de arriba Por tanto el que a ti me ha entregado Mayor pecado tiene Desde entonces procuraba Pilato soltarle Pero los judíos daban voces diciendo Si a este sueltas no eres amigo de César Porque todo lo que se hace rey A César se opone Entonces Pilato oyendo esto llevó a Jesús Llevó afuera a Jesús Y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el enlosado Y en hebreo Y en hebreo Gábata Era la preparación de la Pascua Como la hora sexta Entonces Dijo a los judíos He aquí vuestro rey Pero ellos gritaron Fuera Fuera Crucifícale Y Pilato les dijo ¿A vuestro rey es de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes No tenemos más rey que César Así que entonces lo entregó a ellos Para que fuese crucificado Tomaron pues a Jesús Y le llevaron Y él cargando su cruz Salió al lugar llamado De la calavera Y en hebreo Golgota Y allí Le crucificaron Y con él a otros dos Uno a cada lado Y Jesús En medio Oramos un momento Señor Jesús Al leer tu palabra Queremos Señor Enfocar nuestra Suplica a ti Señor junto con nuestros hermanos aquí Que pueda hacer El anhelo de nuestro corazón Recibir el entendimiento Recibir el Señor La instrucción Que tú anhelas darnos A cada uno de nosotros Pero que nosotros podamos anhelar Vivir Señor Bajo esa instrucción Porque eso es lo que realmente Nos conviene Porque la instrucción tuya Señor El liderazgo tuyo siempre es Nuestra conveniencia Es algo Señor Que realmente está De nuestro favor De nuestro lado Y es nuestra necesidad Por lo tanto En el nombre de Jesucristo Señor Enfocamos nuestra atención En esta tarde En tu palabra Confiando plenamente Señor Que cada uno Será envuelto en la atmósfera De tu espíritu Donde Podrás Señor Darte la bienvenida a ti El maestro El que puede verificar Tu palabra en cada corazón Y saldremos bendecidos De esta reunión Esa es nuestra expectativa Y nuestra súplica Señor Por cuanto Tu conoces cada una De la necesidad De tus hijos Suplicamos Que suplas Proveas Señor Los recursos Para cada una De la necesidad De tus hijos Señor En el nombre de Jesús Gracias por todo eso Y tomaremos este tiempo Muy agradecidos por todo Señor Amén Bueno Yo les bendigo hermanos Pueden tomar asiento Queremos Usar un título Que usó No al mensajero Cuando después Que los siete sellos Se abrieron Mientras Mientras Los siete sellos Estaban siendo abiertos Dios Reveló Esta escritura Al Mensajero Allá en 1963 Cuando Esos siete sellos Fueron abiertos Quiero leer Una escritura aquí Para mostrar Estas cosas En El segundo sello Están Sobresalientes Dios había prometido Allá Desde dos mil años Atrás En el año Noventa y cinco Dios tomó Doce apóstoles No Todos empezaron A ser martirizados Pero el último Sobreviviente Fue Juan Y él En el año Noventa y cinco Y noventa y seis Después de Cristo Él fue Llevado allá A la isla de Patmos ¿No? Porque Trataron de matarlo Pues lo hirvieron En aceite Y todo por el estilo Y dijeron Este es un brujo El aceite no le hace nada Es que mándenlo A la isla Alcatraz Allá A Patmos Y En esos años Él empezó Dios a visitarlo Era un anciano Era un tiempo muy difícil Para él Pero Dios lo visitó Y le entregó El libro de Apocalipsis Y en el Apocalipsis Sobre todo en el capítulo 10 Decía que El misterio completo De Dios Lo que la Biblia escondía Lo que la Biblia contiene Muchos Muchos en el mundo Son conscientes Muchos sabios Entienden La Biblia contiene Grandes misterios Grandes secretos Y tratan de decir Descifrarlo a través De su educación Tratan el código de la Biblia Y bueno Y tantas cosas Porque son conscientes Que la Biblia No es un libro Escrito por ningún humano Sus verdades Simplemente son impresionantes El único libro Que tiene más de 40 autores Y escrito tal vez En más de 1500 años Y ni un autor Contraíse al otro Entonces es tan impresionante Pero en esa escritura Dios le reveló a Juan Y le dijo Que llegaría el día Donde Dios enviaría El séptimo mensajero Para que traiga a luz Todos los secretos Que la Biblia contenía Todos los misterios Que la Biblia contenía Pasaron mil años Siglos Tras siglos Y mucha gente Empezó a buscar esa realidad Muchos se desanimaron Y llegamos Hasta 1900 Al siglo Ya 20 No A 1906 Empezó un aviamiento Allá en Estados Unidos El movimiento pentecostal Y Y cuando llegamos Ya a 1940 Después de la guerra Todo eso estaba Completamente Era una historia Ya ese aviamiento Que empezó en 1906 Pero ahí es donde Dios empezó A mostrar Un pequeño Una persona sencilla ¿No? Tal vez de allá De las sierras De Estados Unidos Sin educación Que es paradójico En un país Tan adelantado Como Estados Unidos ¿Ve? Y Tal vez no Al principio No podía ni leer la Biblia Porque Haciendo el mayor De su familia Y su papá A veces estaba Lejos de la familia Él tuvo que encargarse De trabajar Pues De una otra manera Para sostener su familia Desde 10, 12, 14 años Esa era su responsabilidad De alimentar su familia Y tal vez lo hacía Cazando, pescando Pero él sabía Que si él no hacía nada Su familia no comía Fue muy difícil Por lo tanto Educación Casi cero Entonces cuando Él empezó a predicar Pues los primeros sermones No podía leerlo Entonces dice Cuando ya está de novio Le decía a su novia Por favor léeme Esa parte de la Biblia Y ella leía Entonces decía Eso es lo que ha dicho Eso es lo que te he escrito Es verdad Es la palabra de Dios No hay nada mejor que ello Pero Su instrucción Fue completamente sobrenatural Empezó a tener Su encuentro con Dios Y fue Dios instruyéndolo Y fue tan paradójico Un hombre sin educación Como pues sobrepasó En entendimiento A todos los grandes eruditos Que jamás ha habido Desde Jesús para acá Tan sobrenatural Mundialmente Un ministerio tan grande ¿No? Es impresionante Lo que Dios hizo con esta mano Entonces Pero llegó el tiempo Donde él empezó a entender Que Tenía Antes de la segunda venida De Jesucristo Tenía que venir a la escena El profeta Elías Según Malaquías 4 Entonces él dice Cuando yo empecé a ver Esa promesa Empecé a mirar Los grandes hombres Que estaban en escena Cuando yo empecé a ver Levantarse a Oral Roberts Yo dije Este va a ser el Elías Que está prometido Y empezó a predicar Y dije Lo vigilé Y lo vigilé Cuando de pronto Vi que se desvío Cuando se levantó Billy Grant Dijo Este va a ser Y yo lo vigilé Oral Roberts Billy Grant Tomijisto A mi ovo David Uplesis Dice Vigilé cada hombre Que Dios empezó a levantar Por un tiempo Y luego A los costados Y el profeta dice No había otra salida Todo apuntaba Que Tenía que asumir Esa responsabilidad Siempre Dios demostró Que era él Pero él no quería Él buscaba Que otro lo haga Entonces empezó Ya sobre todo Inicios del 60 Desde 1958 Empezó a predicar Ya lo que es La doctrina de la Biblia Y definitivamente Fue una explosión Un escándalo En la esfera religiosa ¿Por qué? Porque el mundo del cristianismo Se había tanto sumido Bajo la doctrina Y enseñanza de hombres Que la Biblia ya era Una enseñanza extraña Cuando él empezó A traer la enseñanza Desde lo que pasó En el Edén Desde lo cual Desde lo que fue El origen de la caída Aleluya Y todos decían Pero como puede ser Si este no tiene educación Y todo por el estilo Pero cuando él entró Ahí en esas escrituras Empezó a entender Que dijo En 1933 Tuvo una visión Donde Dios le dijo Llegará un día Donde en Estados Unidos Tomará lugar el hombre errado Porque Estados Unidos Siempre fue Protestante Fue evangélico Desde sus orígenes Su máximo interés Y lo máximo En Estados Unidos Siempre era la Biblia Siempre Era ley En Estados Unidos Que un lugar Público Donde no haya la Biblia Era Contra la ley Y eso Y la Biblia Y el énfasis Y el respeto Que ese país Tuvo a la Biblia Pues los elevó A ser Una de las mejores Naciones del mundo Dejaron la Biblia Y han llegado A ser También la número uno Pero en Inmoralidad Entre esas cosas Entonces Y Entonces Él ahí habló Dijo un día Llegará que en Estados Unidos Tomará lugar el hombre errado Vigila eso Ese es el fin Y él vigiló Y lo profetizó Y lo predicaba Hasta que 1970 Cuando en 1960 Tomó lugar En la presidencia Kennedy Entonces Él dijo La semana pasada Acaban de elegir Al hombre errado Porque Lo primero que hizo La esposa de Kennedy Dijo Saquen la Biblia Fuera de la Casa Blanca Es lo primero que hizo Entonces Cuando él entendió Esas cosas Dijo A esa hora De entrar a Apocalipsis Un libro Que nadie Lo había tocado De 2000 años Un libro Que la gente Tenía temor Porque hay Escuicios Maldiciones Entonces Y es más Muchos decían No creo que sea Además Deberían haberlo Puesto en la Biblia Porque es Inentendible Y entonces Fines de 1960 Él entró a predicar Las siete edades De la iglesia Apocalipsis 1 Al 3 Y cuando él predicó Esas cosas Recibió Tanta vindicación Que dibujó Las siete edades De la iglesia De Apocalipsis 2 y 3 Cuando terminó De predicar La luz celestial Descendió Y dibujó El mismo dibujo Al costado Del dibujo Del profeta Y ahí Él entendió Dijo Entonces significa Que tiene que abrirse El resto de Apocalipsis Significa que tiene que Continuar con Abalices 4 y 5 Eso lo predicó En el 61 Y luego dijo Los siete sellos Van a abrirse Entonces él Buscaba eso Y no sabía Cuando No sabía Cuando Hasta que Dios Le dio una visión Dijo tienes que ir Allá a Tucson Tienes que ir A la montaña Ahí vas a encontrarte Con un encuentro Sobrenatural de ángeles Y él fue No sabía por qué Pensaba que iba a morir Dios no le explicó Todo Pero cuando llegó allá Le sucedió eso El 28 de febrero De 1963 Entonces él dijo Programen Dios le dijo Programen Las reuniones Del 18 de marzo Del 24 Los siete sellos Que fue prometido En Apocalipsis 10 Desde dos mil años atrás Van a ser abiertos Pero él no sabía De lo que se trataba Porque la Biblia decía Que lo único que podría abrir Esos siete sellos Sería el cordero Estaba escrito en Apocalipsis 5 Que ni en el cielo Ni en la tierra Ni debajo de la tierra Nadie podía abrirlo Porque solo Dios Dios que escribió la Biblia Solo él sabía Lo que quería decir Entonces cuando él programó Él dice Llegó el 18 de marzo Y empezó a predicar Dios ocultándose En simplicidad Y la brecha Entre edades y sellos Cuando llegó al primer sello Y dice Empezó a preparar su sermón Lo más que podía Que de qué se trata Y no venía nada A escena Pero eso del mediodía Empezó a venir a escena La revelación Del primer sello Y empezó a abrirse Igual dice El segundo día Señor ¿Dónde está el segundo sello? No sé Él decía Hoy día yo no sé Lo que es el segundo sello Es aquí donde Nadie puede pegarle el blanco Y así es que voy a esperar Cuando llegó al segundo sello Y se abrió el segundo sello Y empezó a predicarlo Y en este sermón Del segundo sello Él va a decir Lo que Dios le reveló a él Lo que sigue Al abrir de los siete sellos Entonces cuando él está predicando El segundo sello En 1963 Él empieza a hablar aquí En el párrafo Del segundo sello En el párrafo Leamos desde el párrafo 141 un poquito Para que usted pueda Captar el cuadro completo De lo que Va a tomar lugar Después de los siete sellos ¿Sí? Porque todo lo que Está en la Biblia Es profecía Amén Todo lo que leemos ahí Parece que ahí termina No De lo que leemos ahí Va a tener Un cumplimiento Exactamente como fue En la Biblia Todo Entonces Cuando miramos aquí En el párrafo 141 del segundo sello Cuando él está predicando Ahí el segundo sello Entonces dice Cuando vimos el primer sello Dice En primer lugar Ahí apareció Un espíritu Que fue llamado El anticristo En la segunda etapa Fue llamado El falso profeta Porque ese espíritu Entre la gente Llegó a encarnarse Eso era Lo que está predicando El día de ayer En el primer sello Entonces recuerden Dice que el jinete En su caballo blanco Ese es el primer sello No tenía corona Cuando comenzó Pero luego le fue Dado una corona Eso dice la Biblia ¿Por qué? Para comenzar Fue un espíritu Nicolaita Pero cuando se encarnó Ese espíritu En un hombre Entonces fue coronado Recibió un trono Y fue coronado Ese espíritu Ya se encarnó En la iglesia Que empezó Correcta La iglesia católica Lo fundaron apóstoles Junias Y andrónico Pero fueron desterrados Cuando ellos regresaron A Roma Había tomado control Otro tipo de líderes Otro tipo de enseñanza Y en esa primera iglesia Que empezó Correcta Porque cuando ahí Somos la primera iglesia De Roma Cierto Pero también la primera En desviarse De la doctrina Entonces dice Pero era un espíritu Lo que empezó Pero cuando se encarnó Y llegó a ser Un papa Entonces recibió Una corona Un vicario de Dios Y todo por el estilo Eso es lo que mostré En el primer sello ¿Ve? Y luego leemos El verso 143 Dice Luego descubrimos Después de este largo tiempo Que Satanás Fue echado del cielo Dice Apocalipsis 12 Y él descendió Según las escrituras Y se entronizó Se entroniza En aquel hombre Y llega a ser la bestia Eso es en el final Del tiempo ¿Ve? Cuando Satanás Así como Jesús Dios se hizo carne Completamente en Jesús En el final De este tiempo También Satanás Va a ser lo mismo La plenitud De todo lo que el diablo Es estar encarnado En un hombre Pero la Biblia Lo llama la bestia Claro que no es una bestia Pero solo que la Biblia Lo llama La Biblia declara Lo que hay en el mundo invisible En el mundo natural Es un hombre Pero detrás de ese hombre Hay un poder Entonces Y la Biblia lo llama La bestia Ahora dice Y este tenía un poder supremo Así que Esa es la manera que hizo Todos los milagros Y todo lo que hizo Sus matanzas Y peleas tan sangrientas Que Roma podía producir Porque Roma Es el último imperio Según la Biblia El último imperio mundial Ya no puede haber Más imperios de Roma Cuando Jesús vino Y a Roma gobernaba el mundo Casi los bárbaros Y todas las guerras Casi lo sacaron Fuera de escena Entonces cambió Su poder De imperial De fuerza militar Ahora fuerza religiosa Roma imperial Llegó a ser Roma Papal Y ahora gobierna Por eso que cada presidente Tiene que ir allá ¿Sí? A recibir las órdenes Del amo Entonces Pero no hay más imperios De Roma Y la Biblia dice ¿Cuándo será el fin? ¿Cuándo entrará La escena final? Según la visión de Daniel Era cuando Esa imagen Que vio Nabucodonosor Ese cuarto imperio mundial Este en una alianza De mezclar el hierro Con el barro ¿Sí? Entonces ¿Qué significaba el hierro? El hierro era Capitalismo Estados Unidos Y el barro Era comunismo Entonces Cuando se cumplió En 1959 Tuvieron una reunión Rusia y Estados Unidos Y sus aliados Y algo pasó en esa reunión Que la gente Lo miró La noticia Pero no supo Se molestó tanto El presidente ruso Khrushchev Que en vez de golpear Con la mano Él se sacó El zapato Y golpeó la mesa Tal vez ni él entendió Por qué lo hizo Pero ahí estaba El profeta Y miró Dijo Ese es Daniel Capítulo 2 Ese es Daniel Capítulo 7 Porque ¿Saben por qué? Dijo Les voy a dar el significado Y dice Agüera Que era el presidente De Estados Unidos Significaba Hierro Y Khrushchev Barro Entonces dijo Esa es la hora Donde el fin Del mundo empieza La escena El preparativo La antesala Ya no hay retroceso ¿Por qué dijo? Rusia y Estados Unidos Son los dos gordos De los pies De la imagen Y todas las demás naciones Bien estarán conectadas Con Estados Unidos O con Rusia Ya no hay más potencias Ahí termina Entonces Cuando nos damos cuenta ¿Ve? En ese tiempo Es el fin Entonces dice En este tiempo Cuando Roma Trajo todas sus Matanzas Y todo por el estilo Dice Él mató Por el castigo romano Y aquí podríamos Entrar en las escrituras Para los 144 Recuerden Jesucristo murió Bajo el castigo de Roma La pena capital Lo que leímos aquí Pilato El gobernador romano Le dice ¿Qué? ¿A mí no me respondes? ¿No sabes que tengo poder Para soltarte Para crucificarte? Ellos gobernaban el mundo ¿Ve? Y Jesús le dice Nada tuviera Si no te hubiese permitido De arriba ¿Ve? Amén Amén Y Pilato Más adelante Le dice ¿Por qué te han entregado? Es que no es mi hora Dice Pero cuando llegue mi hora Tendré un ejército Que peleará por mí Mis seguidores pelearán ¿Por qué no era la hora? Porque Dios Dice el profeta Le entregó al enemigo Al diablo Seis mil años Así como Dios En seis días Lo cual un día En la Biblia es mil años En seis días Trajo a escena su edén Cuando vino la caída Dios también Le entregó al diablo Seis mil años Para mostrar Que él puede hacer Las cosas mejor que Dios Y pasaron dos mil a Noé Dos mil a Cristo Dos mil hasta aquí Ya no hay más Ya no puede ir más allá Ya no puede ir más allá Entonces Por eso que Jesús No podía tomar el reino Cuando le dijeron Señor Restaurarás el reino En Hechos 1 Dijo todavía a ustedes No les toca saber Este no es el tiempo Tenía que pasar Los seis mil años Entonces Estamos en ese tiempo Entonces Aquí es donde dice Jesús Al final de los dos mil años Cuando Roma Todavía es Roma imperial Crucificó a Jesucristo En su primera venida Y eso la Biblia lo registra Y aquí es donde Al abrir de este segundo sello Dios le muestra al profeta Esta cosa Aquí En el párrafo 145 dice Y el mensaje dice Que ahora tengo en mi corazón Para predicar este próximo viernes Tanto por la tarde Pero no lo predicó Hasta julio Este es marzo Dijo aquí Abril que viene Tal vez lo voy a predicar Pero bueno Esto lo predica ya en julio Este mensaje que dice aquí Lo voy a predicar Dice Se trata de estas cuatro palabras Allí Ellos le crucificaron El lugar más santo El lugar más religioso Que era Jerusalén Ellos Las personas más santas Lo que leímos aquí Los sacerdotes Decían Fuera con él Los sacerdotes La gente más santa Los que tomaban el púlpito Los que ministraban Al pueblo de Dios Decían Hay que crucificar A Jesucristo Entonces dice el profeta Eso no es una historia Ahora decir Esa crucificación de Jesucristo No solo es una historia En el final del tiempo Va a tomar lugar lo mismo Entonces dice aquí El lugar más santo Es Jerusalén Las personas más santas Se supone de todo el mundo Eran los judíos Ahí ellos le crucificaron El castigo más cruel De Roma Que pudo producir Y le crucificaron ¿A quién? A la persona más grandiosa Que jamás ha vivido Ellos le crucificaron Que Dios me ayude A hablarlo correctamente A esos hombres Y bueno Empieza a mostrar Que se iba a predicar Cuando entonces Él anunció estas cosas Que iba a predicarse Y ahora Cuando llegó la hora De predicar Estas verdades Llegó julio de 1963 Y ahí es donde Queremos ir un poquito Para mostrar Lo que está profetizado Para este día En la esfera invisible Allá fue una crucifixión visible Ahora Es invisible Y ahora Este es el mensaje La acusación Esto es predicado El 7 de julio De 1963 Entonces Aquí yo quiero Que usted capte Estas cosas Dios lo vindicó Tanto a este mensajero Para tomar en serio Sus sermones Al abrirse los sellos Dios le entrega Este sermón Y le dice Esto es lo que sigue A los sellos Porque los siete sellos Después vamos a ir viendo Lo que realmente es Lo que ha tomado lugar En el mundo Entonces En el párrafo 151 De este mensaje La acusación Porque es nuestro tema Que queremos abordar Queremos ver Evidencias De la segunda crucifixión De Jesucristo Queremos mostrar Las evidencias La realidad Porque de nada Se sirve decir Que alguien hizo algo Si no tenemos la evidencia Y tenemos la evidencia Tanto en la Biblia Como en el mensaje Para este día De la segunda crucifixión La segunda Entonces aquí en este mensaje Quiero que capte Que en el párrafo 151 Dice Oh que cosa Párrafo 151 Del mensaje de la acusación Oh que cosa ¿Cuán rico es esto para mí? Recuerde que este mensaje Se le dio Dios En el segundo sello Al ver Y saber Que es la verdad Yo me quedaré con esto Entonces El Dios del cielo Cuando él empieza a hablar Estas cosas Dice El Dios del cielo Levantará Y mi voz Estará en la cinta Magnética Del gran tiempo De Dios O sea Así tan sagrado Dice Lo que yo voy a hablar Quiero que entiendan Que este sermón Estas palabras Que yo voy a decir No solamente Es un sermón El Dios del cielo Un día Va a mostrar Que esto Que predica Es la verdad Porque quedará grabado En la cinta De Dios Este es un tema Tan solemne Tan sagrado Porque parece Imposible De una segunda crucifixión Pero recuerde Moisés golpeó No debería Haber segunda crucifixión No debería Moisés golpear Por segunda vez Pero Moisés Golpeó Por segunda vez La roca Porque el primer golpe Hablaba de la primera resurrección Entonces dice aquí El Dios del cielo Levantará mi voz Y estará en la cinta Magnética Del gran tiempo De Dios Y esa voz Condenará A esta generación En los últimos días Recuerden Dice Este no es un mensaje Sencillo Si Dios va a traer Juicio en este día Porque ese sermón Dios le dio Entonces dice Y esa voz Condenará A esta generación En los últimos días Porque ahora Está en la cinta Magnética Aquí Y estará en la cinta Eterna Allá Ahora Cuando uno lee Estas cosas Es tan sagrado Que no podemos evitar De prestar la atención Y poner en escena Los principales Énfasis De lo que habló En este sermón De lo que se trata En este día Porque el mundo Va a llegar a su fin Tiene que hacer algo Usted tiene que mirar Cuando llega a su fin Una civilización Un mundo Una dispensación Algo tiene que tomar lugar Para que las cosas Lleguen a su fin Sea para una persona Sea para una iglesia Sea para una nación Sea para un mundo Hay un requisito Que tiene que tomar lugar Entonces cuando crucificaron A Jesús en la primera venida ¿Quién lo hizo? Israel Bajo el dominio romano Cuando Israel Crucificó a Jesucristo Israel dejó de ser Como nación Por más de dos mil años La sangre corrió Por las calles Pero no fue destruido El resto del mundo Por cuanto Jesús no vino Para los gentiles Él mismo dijo Que su evangelio Debería ser para judíos O samaritanos Pero no para gentiles Pero en esta segunda venida Ella no viene para Israel Él viene para el mundo gentil Entonces es tanta La responsabilidad aquí Que dice Estará en la cinta Magnetobónica Allá Y condenará esta generación De predicadores Ahora No tenemos que inventarnos nada Tenemos Si somos predicadores Debemos Ver la advertencia Ver lo que está declarado Por un profeta como Elías Uno como Moisés Uno que podemos tomar su mensaje 100% La Biblia Porque si algo Encontráramos en el mensaje Que no va con la Biblia Pues La Biblia Nadie puede Quitarlo de su lugar Es el absoluto Entonces Dice Y condenará esta generación De predicadores Que tiene la apariencia De piedad Y niegan Escucha estas cosas Y niegan El poder De la palabra Y la manifestación Y su manifestación De la palabra de Dios Con este entendimiento De lo que Con este entendimiento De lo que Está diciendo Este mensajero Queremos ver ¿Cómo es que tomaría lugar? Si hay una segunda crucifixión ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? ¿Y por qué Predicadores van a Hacer Tan condenados? O Vamos a ser tan condenados Si no prestamos atención A esta instrucción Y dice Y no hay forma de evitarlo Porque sea que estemos en la tierra O sea que vayamos allá Este sermón Queda registrado Queda grabado Ahora Entonces ¿De qué se trata La segunda crucifixión? Porque allá Fue a Jesucristo La segunda crucifixión allá Fue a Jesucristo No fue a otra persona Fue a Jesucristo Entonces ¿Ve? ¿Cómo puede ser que la gente Este mundo hoy O predicadores Se esté crucificando a Jesucristo? No basta decirlo Como dijo el profeta En este mensaje Yo tengo que poner el fundamento Y la evidencia de la escritura Entonces ¿De qué se trata? La primera cosa que tenemos que tener En este Entender en este día Y ver quién es Jesucristo ¿Qué es Jesucristo? Porque muchos pensamos Y pensamos que conocemos a Jesucristo Muchos pensamos que conocemos a Jesucristo Muchos pensamos Sí, sí, sí Jesús Jesús Sí Él murió Jesús es el que pagó mis pecados Es un concepto general Pero ¿Lo podemos identificar Lo que realmente Él es En esta hora? Porque recuerde En el Antiguo Testamento ¿Quién era Dios? ¿Ve? En el Antiguo Testamento Se conocía como Jehová Pero Ese no era su nombre Ese era el verbo Que significaba Yo soy Entonces Cuando Si le preguntaba a usted A Job ¿Quién es Dios para ti? Un torbellino Desde ese torbellino Yo oí su voz Moisés ¿Y quién es Dios para ti? Una columna de fuego En una zarza Gedeón ¿Quién es Dios para ti? ¿Ve? Un anciano Que estaba sentado ahí Pensaba que era un anciano Pero al oírlo Y luego al ofrecer El sacrificio Puso el bastón Y empezó a subir En la columna de fuego Hacia arriba Si lo preguntaba Ve usted A Daniel ¿Quién es Dios para ti? ¿Ve? Esa piedra cortada sin mano Y así cada uno Entonces Lo mismo fue En los días de Jesús ¿Quién era Dios para ellos? Ellos se quedaron con el concepto antiguo Pero poca gente entendió Que Jesús para ese día Era el Mesías Que estaba prometido en la Biblia Era Dios manifestado Dios manifestado Dios manifestado En cuerpo Como hombre Después Específico Por eso el profeta dijo Dios en morfe Dios cambiando de forma Pero el mismo No otro El mismo Solamente cambiando de forma ¿Ve? Entonces Cuando miramos estas cosas aquí Queremos ver Lo que Jesucristo es Para este día En el que vivimos ¿Ve? ¿Cómo nosotros entenderíamos Que nuestra relación Con Jesucristo Es correcta? ¿Cómo podíamos nosotros Tener un encuentro Porque la gente habla Tengo tu encuentro con Dios ¿Y a qué lo llaman? Que repite esta oración conmigo Dice Señor Escribe mi nombre En el libro de la vida Y voy a bautizarme Y ahora voy a un miembro de iglesia A eso llaman Un encuentro con Jesucristo Otros ¿A qué? Vi un sueño O que oí una voz O que Tendí un escalofrío en mi cuerpo O tuve una visión O alguien me profetizó O alguien me puso mano Pero puede mostrar Que ese es Jesucristo En la Biblia Porque Dios Hay algo Que no puede ser Dios Y queremos mostrar Que hay algo que no puede ser Porque parece increíble La gente dice Dios puede ser todo Pero permítame Leer en el mensaje Cuando Dios mostrará Este mensaje De estas cosas Hay cosas que debe establecerse En nosotros Para mirar estas cosas Quiero ir al mensaje En el mensaje La manifestación del Espíritu Es predicado El 17 de Julio del 51 Y más mensajes Usted va a encontrar Fíjese en ese detalle Va a seguir encontrando El mismo énfasis Pero vamos a leer Nada más aquí La pequeña parte Del mensaje La manifestación del Espíritu El párrafo 14 Observense Ahora La sanidad divina Está basada En la palabra de Dios En su palabra Y sabemos que Dios Es soberano O sea cuando usted Dios es soberano Él no recibe órdenes De nadie Eso es lo que tenemos Que entender Pero el punto es Pero la gente piensa La gente piensa Que Dios puede hacer Cualquier cosa Que Él quiere ¿Qué piensa usted? ¿Dónde es el error De la gente Cuando piensan de Dios? Piensan que Dios Puede hacer cualquier cosa Que Él quiere La gente piensa Que Dios puede hacer Cualquier cosa Que Él quiere Es el concepto Que la gente tiene de Dios Error Por eso nunca se van a encontrar Con Dios Porque están buscando Alguien que no es así Porque el profeta dice Dios no puede hacer Cualquier cosa Porque Dios Está obligado A su palabra Escúchete con eso El mundo En este mundo Usted se da cuenta Los hombres Han llegado a la conclusión Que no se puede vivir Sin leyes Que siempre Tiene que haber leyes Por las cuales Nos gobernemos Nos movamos Y actuemos No podemos Cada uno Yo quiero tener Mi economía Basado en esto Y lo otro No, no Cada uno Hay leyes Que dicen Esta va a ser la economía De este país O de este estado Esto va a ser la forma Donde Esto va a ser el lugar Donde Van a salir El medio de transporte Terrestre O este también Va a ser un lugar Y usted no puede ir A tomarlo en cualquier sitio Esta es la ley De tránsito Semáforos En cada esquina Si Entonces Cada uno de nosotros Vivimos Pero no podemos No podemos transgredir Las leyes Y que nos vaya bien Son leyes de hombre Entonces En el mundo de Dios También es así En el mundo de Dios El mundo donde De él nos invita a ir Él ha establecido Las leyes Aquí lo ha hecho el hombre Amén Y se puede transgredir Y puede que nos va mal O a veces No pasa nada ¿No? Pero en el mundo de Dios Dios también estableció leyes Y la Biblia La Biblia es la ley Son las leyes De La Eternidad La Biblia Por eso cuando Dios nos envió Dice ¿Quieres vivir en mi mundo? Pues te mando mis leyes Para ver si Te gustan Amén ¿No? Aleluya Amén Entonces ¿Qué es? La gente piensa que en el mundo Dios hace lo que quiere Porque así los gobernantes Entran al gobierno A la presidencia Ahora soy presidente Mientras no soy presidente Voy por ahí Tal vez saludo a alguien Voy buscando Convencerlo que alguien Simpatice conmigo Y vote por mi Pero una vez que llevo a la presidencia El hombre piensa Ahora si hago lo que quiero Soy presidente Tengo inmunidad Soy senador Soy congresista Soy el alcalde El prefecto El gobernador Entonces Y habiendo leyes Y aun sea presidente Estatado a leyes Pero piensan que pueden transgredir Esas leyes Porque el hombre nació En un mundo de imperfección Pero Dios Es alguien ¿Ve? Que el es soberano Si El tiene poder Tiene autoridad Pero el Se sujeta Absolutamente A sus leyes El ha hecho Lo mejor de las leyes Pero el primero En no transgredirlo En no ir más allá Nunca usted Puede hallar a Dios Fuera de sus leyes Cuando nosotros Nos acercamos a Dios Lo primero que tiene que establecerse En nosotros Que Dios Está sujeto A sus propias leyes Aún Siendo soberano Puede hacer lo que quiere Pero no transgredirá Nunca Nunca sus propias leyes Y lo tremendo Que dice la Biblia La palabra de Dios Es las leyes A la cual Él se sujeta Y para mostrar eso Vino a la tierra Se paró aquí en la tierra El mismo Dios Que creó el universo Solo que tomó forma humana Se paró aquí en la tierra Y dijo No hago nada Si primero no veo Lo que el Padre dice Con nosotros pensamos Ah el Padre Está hablando de algo Allá arriba Miremos lo que la Biblia Habla de esto Permítame leer Citarle algunos mensajes Porque que es Estamos mirando Muchos leemos la Biblia Pero la revelación De esa Biblia Dios le entregaba A este sencillo hombre El séptimo ángel El séptimo mensajero Y él recibió El entendimiento correcto De lo que realmente es La Biblia Entonces El problema de nosotros Como cristianos Para que no se produzca El resultado Del cristianismo Que la Biblia declara Y de lo que la historia Nos declara De lo que el cristianismo es Algo tiene que estar mal Definitivamente no es Dios No es su palabra Tiene que ser nuestro entendimiento ¿Sabe por qué? Porque yo si estoy cierto Y seguro Que cada creyente No quiere hacer las cosas mal Quiere hacer las cosas bien Pero si no entiende Cómo hacerlo Por más simple Que sean las cosas Alguien si no sabe De repente mover un cable ¿Dónde va? Puede ser algo sencillo Ni fuerza Conectarlo Pero si no sabe dónde No entiende ¿Para qué es? La falta de entendimiento Correcto Nos puede traer Grandes problemas Aleluya O nos puede evitar Grandes beneficios Que podríamos tener también Si sabemos cómo hacer las cosas Entonces Lo primero que tenemos que entender Que cada persona Si tiene El tan solo hecho De buscar a Dios Hay algo genuino Y sincero en él Nada nos puede dar Deseo de buscar a Dios Si Dios no se acerca a nosotros El punto es Que nuestra necesidad Es que en el mundo de Dios No podemos movernos Como queremos Usted no va a sacar su carro Y va a decir A mí nadie me dice Cómo debo Por dónde debo ir No, no, no No me importan flechas No me importan semáforos En mi carro Y hago lo que quiero No puede hacer eso Cuando usted Va a conducir Usted se informa Y entiende Lo que significa Cada símbolo Si no conoce Esos símbolos Va a tener problemas ¿Porque usted quiere Tener problemas? No Si no porque no entiende Lo que significa Tal vez Ahí hay un símbolo Que dice Hay un muro Un rompe muelles Lo que lo llamen acá Si usted no entiende Usted De pronto Y tiene problemas Dice ¿Pero qué han hecho eso? No, eso estaba ahí Y el anuncio también estaba ahí Solo que uno no sabe leer Esos anuncios Tiene problemas Y la Biblia Ve usted Es la ley Si nosotros Nosotros hacemos Lo que ella dice En el mundo de Dios Nos va a ir muy bien Si alguien quiere venir a México Y Transgredir Las leyes Ve usted De acá de México Va a tener problemas Todos dicen No, esos mexicanos No son malos Me trataron mal Porque transgredite Sus leyes Pero si uno viene Y se sujeta Todas las leyes Hace las cosas Que se requiere No hay problema Y mucha gente dice Tengo problemas En el cristianismo No sé Problemas Y bueno Fácil Le echa la culpa Al diablo Todo es diablo Pero en realidad Satanás No puede hacer nada Contra usted Salvo usted Transgreda Las leyes de Dios Primero La única manera De que el diablo Haga algo contra nosotros Es que nosotros Transgredamos Las leyes de Dios Primero La policía No puede venir Contra usted Si primero Usted no trae Yo las leyes Bueno Hay policías injustas Pero es en el mundo De acá Pero no en el mundo De Dios Si En el mundo De Dios Dios se encarga Que se respete Sus leyes Entonces Aquí en este mensaje El desvelamiento De Dios Este es uno De los grandes mensajes El desvelamiento De Dios Aquí empieza a hablar Como era Dios En un morfe Dios cambiando De forma Pero en este mensaje Ya después Que los siete sellos Fueron abiertos Un entendimiento Vino al mensajero Un entendimiento Que empezó A hacerlo Énfasis Hasta el final De sus días Cuando usted lee El mensaje Se va a encontrar En cada mensaje Con esto En el párrafo 261 Del mensaje En algunas traducciones Se está develando A Dios En otras El desvelamiento De Dios Pero es predicado El 14 de junio ¿No? Casi como este mes De 1964 El párrafo 261 Te toma nota Y puede ir a buscarlo Y los que lo tienen Lo pueden leer Párrafo 261 Dice Cuando ustedes vean La palabra manifestada Ustedes ven al Padre Ven a Dios ¿Por qué dice? Porque la palabra Es el Padre Observen la revelación Que bajó el propeta La Biblia No es cualquier cosa La Biblia Es la única forma En la que nosotros Podemos encontrarnos Con el Padre Cuando Jesús dijo No hago nada Si no veo Lo que el Padre hace Todos pensamos Seguro está mirando Por allá Pero el Padre Es la palabra de Dios Entonces no hago nada Sino lo que veo Que la palabra de Dios dice Porque el La palabra de Dios Es tanto el Padre Como las leyes Es todo lo que Dios es Entonces La palabra es Dios Mira el concepto Para muchos La palabra es letra Para muchos La Biblia es tintipapel Para muchos La Biblia es algo obsoleto Muchos incluso El mensaje vale Y la Biblia no No ha leído el mensaje El absoluto La Biblia Piénselo Si usted coloca algo Más que la Biblia Se acabó De ahí usted Se mete en problemas Dice porque mira mal Porque Dios No Entonces ¿Qué es? Para él hermano Para su revelación Que Dios le dio a él ¿Qué significa La palabra de Dios? La palabra es el Padre La palabra es Dios La palabra manifestada Es Dios mismo Tomando su propia palabra Y manifestándola Pero solo entre creyentes Ahí mismo Permítanme leer El párrafo 260 61 Ya estamos Entonces leamos el mensaje El mensaje Es menester Nacer otra vez Voy a leerlo yo rápidamente Para avanzar El mensaje es menester Nacer otra vez Párrafo 110 Es menester Nacer otra vez Párrafo 110 Dice Pero La gente se agarra Dice a la denominación O hablan en lengua Se profetizan Y hacen toda clase De obras Pero Jesús dijo Que ellos Lo harían Teniendo apariencia Y forma de piedad Se aferran a su denominación Se aferran a su denominación Porque ese es el padre De ellos Ellos fueron nacidos De ese padre Denominacional Pero si usted Pero si usted es nacido De Dios Si usted es nacido de Dios Dios es su padre Y él Es la palabra La palabra O sea Mire el entendimiento De este mensajero Uno más En el mensaje ¿Qué haremos Con este Jesús Llamado el Cristo? Ese es lo que Pilato preguntó ¿Qué haremos Con este Jesús Llamado el Cristo? En ese mensaje Voy a leer aquí En el párrafo 102 ¿Qué haremos Con este Jesús Llamado el Cristo? El otro mensaje es ¿Qué haré Con este Jesús Llamado el Cristo? Pero este mensaje ¿Qué haremos Con este Jesús Llamado el Cristo? Ahí está la diferencia Entre la marca de la bestia Y el sellamiento de Dios Él va a hablar Porque nosotros decimos Si hermano Tienes que tener El Espíritu Santo Pero ¿Quién es El Espíritu Santo hermano? ¿Cómo crees Que lo tienes O no lo tienes? Debemos ser sinceros Porque muchos Dicen yo tengo El Espíritu Santo ¿Dónde está el resultado? Todos Yo cuando Iba a la iglesia Denominacional Dicen tú tienes Estás lleno Del Espíritu Santo Yo le digo Si yo no tengo Ningún entendimiento De los temas Profundos de la Biblia Y el Espíritu Santo Es el Maestro Yo voy a Apocalipsis No entiendo nada Las 70 semanas De no entiendo nada Y tengo el Espíritu Santo Pablo La tenía Y él dijo No predicamos el Evangelio En letras Pero en misterio Pedro la tenía Y mire sus sermones El problema Es que nosotros Rápido no nos dejamos engañar Si hablaste en Egual Ya tienes el Espíritu Santo Puede probar Que eso es de evidencia Sentiste un escalofrío Hermano El Espíritu Santo En nosotros Tiene resultados No debemos ser ingenuos En aceptar Solamente un sentir O basarnos En nuestro propio sentir Entonces aquí En este mensaje Observe El énfasis del mensajero Que haremos con este Jesús Llamado el Cristo Y va a mostrar Quien es Jesús hoy Porque como vamos a saber Si se está crucificando a Jesús Si no sabemos quien es el Tenemos un entendimiento general Pero el verdadero entendimiento De lo que Jesucristo es De lo que la Biblia es Lo recibió el séptimo ángel Y aquí Entonces empieza a hablar Del sello de Dios Entonces dice La diferencia entre la marca de la bestia Y el sello de Dios Dice Que es el sellamiento de Dios Dice Dios lo sella a usted Por su palabra El sello de Dios Dice la palabra de Dios Entonces dice La gente dice El profeta dice ¿Cree usted que la palabra lo es? Porque estamos acostumbrados Que el sello de Dios Pues el Espíritu Santo Lenguas y sensaciones Milagros Ese profeta dice ¿Cree usted que el sello de Dios Es la palabra? Pregunta la iglesia ¿Ve? Ahora dice Usted dice Hermano Branham ¿Es correcto eso? ¿Es correcto lo que usted está hablando? Porque eso no es la doctrina De ningún teólogo No pueden Ellos La palabra de Dios Y el Espíritu de Dios No son lo mismo Para ningún hombre Pero el que recibió La revelación de los siete sellos Empieza a entender Lo que es El Espíritu de Dios Lo que es la palabra de Dios Lo que es el Padre Entonces miremos esto Dice ¿Cree usted hermano Branham? Dice ¿Es correcto eso? Entonces dice Muy bien Dice Yo sé que ustedes Sabatistas y Adventistas El séptimo día Dicen que ser guardar el sábado El sello Pero eso no es Para ser grosero con ustedes Pero eso es absolutamente Fuera de la escritura Inescritural Porque Efesios 4.30 dice No contristeis al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuisteis sellados Para el día de vuestra redención Entonces El Espíritu Santo Es la palabra Por eso usted tiene que ser sincero El Espíritu Santo Si el Espíritu Santo Pero realmente sabe lo que es Por la Biblia Por el mensaje Debemos ser sinceros en ello Porque si no Como sabemos que lo hemos recibido Entonces Ahora El Espíritu Santo Es la palabra Porque Dios no es tres Es el mismo Dios En tres dispensaciones O tres oficios ¿No es cierto? La mayoría que hemos leído En los mensajes Entendemos Dios condescendió Dios el Padre ¿Ve? En el Antiocesamento Dios se manifestó como hijo En el Antiocesamento Dios se manifestó como el Espíritu Santo Amén Pero cuando los sellos se abrieron El entendimiento se hizo más fino Amén Cuando los siete sellos se abrieron Observe lo que está a punto de decir aquí El mensajero Entonces dice aquí Ahora dice Son todos los tres oficios de Dios Dios el Padre Sobre la ley Dios el Hijo en la gracia Y Dios el Espíritu Santo Como ustedes lo llaman El Espíritu Santo Entonces dice El Padre El Padre Era la palabra de Dios El Hijo Era la palabra de Dios Y el Espíritu Santo Es La palabra de Dios Ahora observe estas cosas Ahora observe este entendimiento Entonces el entendimiento que vino el profeta era Dios condescendiendo El profeta era la palabra de Dios Que empezó a condescender La palabra de Dios como Padre La palabra de Dios como Hijo Y ahora la palabra de Dios como Espíritu Santo Amén Amén Aleluya Se entiende que el profeta salió fuera de escena Debería haber un gran resultado En los que supuestamente creemos ¿Qué pasó? Mal entendimiento Desactiva las cosas Conectamos un cable donde no va Positivo y negativo Y todo por el estilo A veces quemamos fusibles Y tanta cosa ¿Ve? ¿Pero qué es? El primero Lo primero que tenemos es captar Lo que realmente es Dios Lo que realmente es el Espíritu Santo Lo que realmente es Jesucristo Es un solo Dios ¿Pero qué es en esta hora? Entonces la revelación que vino a él Dijo ¿Qué hacemos con este Jesús? Llamado el Cristo ¿Y a quién presenta en esta hora? Como Jesús La palabra de Dios La palabra de Dios Por eso la gente espera algún día Cuando Dios haga algo ¿Sí? Dios ya hizo lo que le tocaba hacer Le esperaban que venga el Mesías Si a mí no estuvo ahí Y seguían esperando el Mesías Entonces dice ¿Ves? ¿Qué es? Dice La palabra de Dios Era el Padre La palabra de Dios Era el Hijo Y la palabra de Dios Es el Espíritu Santo ¿Ve? Vean Son solo tres oficios De la palabra La palabra Por eso que San Juan 1 El águila El cuarto evangelio Empieza En el principio En el verbo El logos La palabra La palabra Era con Dios La palabra era Dios El verbo era con Dios Y ese verbo Esa palabra Se hizo carne Y habitó entre nosotros El águila Empieza con ese entendimiento ¿Ve? Entonces dice El Espíritu Santo Lo sella usted Así que Usted es sellado Por la palabra de Dios Muy bien Ahora Cuando miramos estas cosas Entonces Queremos ver En este mensaje La acusación Específicamente ¿Qué es Lo que se está Crucificando en este día? Si ya estamos viendo Hasta aquí Tanto en San Juan O en todos los evangelios Que en este día La única manera De poder tener Un encuentro con Jesucristo De poder tener Un encuentro con Dios Es que usted Y la palabra de Dios Pueden tener compañerismo Se encuentren Pueden tener comunión Fuera de eso No hay forma De tener un encuentro Con Dios ¿Ve? Entonces En este mensaje La acusación Queremos leer acá Entonces Unas escrituras Para mostrar El concepto Aquí En el párrafo 122 Del mensaje La acusación El concepto Del mensajero De lo que Es la palabra de Dios Párrafo 122 Del mensaje La acusación Voy a leer Dice ¿Qué es ¿Qué es usted? ¿Quién es usted? Me puede decir ¿Quién es usted Para decirnos eso? No soy yo Dice Es la palabra de Dios Pero yo le digo a usted Dice Usted me puede decir No me importa Lo que usted Crea Esto es la Biblia Pero nosotros Dice Usted puede decirme Pero nosotros No tenemos que vivir De acuerdo a eso Mira El profeta dice Mira esto es lo que dice la Biblia Si pero nosotros No tenemos que vivir De acuerdo a la Biblia Usted puede decirme eso Dice Pero sabe que Sabe que dice Usted puede decirme Nosotros tenemos que vivir De acuerdo a esa Biblia Usted lo hará O se encuentra Bajo el juicio De esta misma Biblia Amén 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 Se decepcionan Uno los ve regresando De donde vinieron Los ve arruinando Sus vidas Entonces se pregunta ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿No funciona el cristianismo? ¿Se habrá acabado La gloria De ese real cristianismo Que la Biblia Y la historia declara? Algo está mal Amén Amén Entonces el problema es El entendimiento De lo que la Biblia es Amén Amén Antes dice el profeta De los siete sellos Yo pensaba que había Cosas fuera de la Biblia Que la Biblia no era completa El profeta dice esas cosas Permítame ir ahí rápidamente Luego regresamos aquí Leamos aquí En este mensaje El mensaje La fiesta de las trompetas Dice el profeta En el párrafo 130 Ahora alguien dijo El mensaje fiesta De las trompetas Párrafo 130 Alguien dijo Bueno entonces Estos siete sellos Hermano Bracan Va a ser revelado En los últimos días Algún gran misterio De cómo acercarnos a Dios Entonces el profeta dice Vinieron hermanos A decirle a él Hermano Bracan Predicó las siete edades Vino la columna de fuego ¿Ve? Y cuando Dios abra Los siete sellos Nos va a decir Mejores cosas Para acercarnos a Dios Hermano Bracan Tremendo Y el profeta dice ¿Ve? Yo dije no puede ser Porque quien quiera Que quite una palabra A esta Biblia O le añada una palabra A ella Su parte será quitada Del libro de la vida Entonces ¿Qué es lo que va a mostrar Los siete sellos? Dice Es una revelación De lo que fallaron En traer allá Ya está escrito Ya está escrito aquí Está aquí adentro Solo es para revelar Lo que ya ha sido escrito Porque uno no le puede añadir Ni una cosa O quitar una palabra de ella Entonces El profeta Entendió ¿Ve usted? La relación de él Con la Biblia ¿Ve? ¿Cuán sagrada es la Biblia? ¿Ve? Es lo primero que tomó lugar Entonces cuando nosotros Volvemos aquí En este mensaje ¿Ve? La acusación Que estábamos leendo Decía La gente dice Nosotros no tenemos que vivir De acuerdo a esa Biblia Usted lo hará Usted se encuentra Bajo el juicio de esta Biblia Porque cualquiera que quitar Y le añadiera una sola palabra Así mismo será quitada Su parte del libro de la vida Ya sea ministro Ya sea clero Ya sea lo que sea Usted tiene que venir Escuche Bajo la autoridad De esta palabra Ese es lo glorioso Ese es lo tremendo Si el profeta empezó Su entendimiento Era que la gente Debe ser movida A la autoridad De la palabra de Dios La gente La relación de la persona Con la palabra de Dios La persona debe hacer De una manera individual La palabra de Dios Su líder La palabra de Dios Su autoridad para él La palabra de Dios Su absoluto Ese es el Pero la predica Ve usted del sistema religioso Era diferente Ven a la iglesia La autoridad Que es el hombre El pastor Por más don que tenga No puede Quitarle la autoridad De la iglesia A la palabra de Dios Ningún hombre Ningún hombre Un don es para proyectar Al verdadero líder Jesucristo La palabra de Dios Entonces el profeta dice aquí Ve Usted tiene que venir Bajo la autoridad De esta palabra Porque la palabra Es Dios Y la Biblia dice que es Dios Pero la gente allá Dice Clamó en su primera venida Dijeron No permitiremos Que gobierne sobre nosotros Aquí está el punto Ve Aquí está el punto Entonces dice En que se trata La primera crucifixión Como empezó a tomar lugar Con un deseo No queremos que se gobierne No queremos que se No diga que tenemos que hacer Una molestia No querían Que lo que el predica Ve usted Sea Lo que llegue a la gente Entonces dijeron No permitiremos Que este gobierne Sobre nosotros Entonces dice Ahora ellos toman Sus credos Y sus denominaciones Y sus pequeñas E insignificantes Cosas En las cuales ellos creen Y que han sido adoptadas Por los concillos de hombres Toman eso en lugar De la palabra de Dios Se dice ¿Cuál es el error de aquí? Que nosotros hemos Mirado a la Biblia A la palabra de Dios Como algo Que no es lo que es No hemos dado Y nosotros todavía No se ha establecido El real significado De lo que la palabra de Dios es Entonces Aquí en este mensaje Dice el profeta En el mensaje El párrafo 123 ¿Qué hicieron allá? En la primera venida Tomaron a un barrabás O sea Observe la primera crucifixión Y el profeta dice La primera crucifixión Es para mostrar Cómo se llevará a cabo La segunda Aquí La primera fue a una persona Pero esa persona Era la palabra de Dios En forma de hombre Puede leer Efesios Filipenses 2 Él era Dios Pero tomó La forma de hombre Entonces ¿Qué era la palabra de Dios Tomando forma de hombre? Pero aquí viene En forma de palabra Apocalipsis 10 1 En forma de libro ¿Qué es lo que debe recibir Juan? Un libro Y eso es lo que lo va a hacer Él Un real testigo En Hechos 2 En Hechos 2 Llegaron a ser los testigos de Dios La iglesia apostólica Y en Apocalipsis 10 La iglesia Del fin Llega a ser también los testigos de Dios Es necesario que profetices Pero por cuanto el libro Debe estar en ellos Entonces dice aquí ¿Qué hicieron allá? Para poder Que se lleve a cabo esta crucifixión Porque dice Pilato dijo No, no ha hecho nada malo ¿Cómo lo puedo yo sentenciar Si no hay nada malo? Crucifícale Crucifícale No, pero Y el pueblo presionaba Entonces dijo Bueno, una salida Usted sabe la historia En cada fiesta Ve Yo indulto a un preso Le doy libertad Entonces dijo Lo que Él estaba confiado Tal vez son los líderes Porque eran los líderes Los que presionaban La gente no decía nada Eran los líderes Entonces dijo Bueno, yo voy a decir Voy a decir ¿Quién quiere que salga? Que escojan A los dos Y el pueblo va a escoger a Jesús Porque Pilato quería soltar a Jesús Y la Biblia declara eso ¿Ve? Entonces ¿Pero qué? Dice La Biblia Si usted lee Dice Empezaron los líderes A persuadir al pueblo Eso no es una historia Entonces el profeta dice ¿Qué hicieron allá? Tomaron a un Barrabás Lo cual era un asesino Dice La segunda crucifixión Para que se lleve a cabo Y se consume El pueblo Tiene que ser persuadido A escoger un asesino Para sacar fuera de escena A Jesucristo En este día Si entendimos Que la Biblia Porque se da cuenta Hoy día Que ha salido fuera del protagonismo Toda la gente Los gobiernos Todos Todos atacan El analfabetismo Atacan No quieren un pueblo ignorante No quieren un pueblo Sin educación Pero de geografía Pero de ciencias naturales Pero de historia De matemática De física ¿Quién promueve Ese analfabetismo De la Biblia? Solo hay un libro Que ha sido sacado Fuera de escena Se recomienda todo libro Solo hay uno Que no se recomienda El mejor El real El verdadero Y la gente Se cruza al obrar ¿Ve? ¿Por qué? Porque hay un mover En este día No visible Como allá había Un mover invisible Reemplazar ¿Ve? A Jesús Por un asesino Por Barrabás Entonces el profeta dice ¿Qué han hecho aquí? Tomaron a Barrabás Un asesino En lugar del Hijo de Dios Allá En el día De la primera crucifixión Y hoy ¿Hoy? ¿Quién es Barrabás? Todos los personajes De la primera crucifixión Tienen que estar aquí Dice Tiene que estar Jesús Viene el profeta Y lo identifica Jesucristo Hoy es la Biblia La palabra de Dios ¿Y quién vino a revelar Lo que él es? Es el mensaje El mensaje Es la revelación De la Biblia ¿Sí? Entonces dice Pero hoy dice En día Están tomando La palabra De algún hombre ¿Qué es Barrabás hoy? ¿Qué es la Barrabás hoy? La doctrina Mi hermano Cuando nosotros decimos El pastor de allá Dijo esto El predicador de allá Dijo esto ¿Eso vale más De lo que la Biblia dice? Piénselo Si hay algo Que usted tiene que cuidarse Es que nunca vaya a elevar La palabra de nadie Más que la palabra de Dios Cuando nosotros Empezamos a dar valor E importancia Porque la gente dice No si Ahora no entiendo El de allá dijo eso Y el otro dijo eso Y ahora estoy confundido ¿Cómo puede un cristiano Estar confundido? Porque siempre Babilonia trae confusión Y en este día Dice el profeta Satanás trae Ahí cena Barrabás Otra vez Para que el pueblo Escoja Para que el pueblo Escoja Entonces dice ¿Quién es hoy? Hoy en día Están tomando La palabra De algún hombre La cual es mentira Y es el camino De la muerte Y ir rechazando Tomar el camino De la vida En esta hora Dice este El camino de la vida Está aquí ¿Cuál es? La palabra de Dios Los dos caminos Están ahí El camino de la vida Y el camino de la muerte Son invisibles ambos ¿Ve? Entonces cuando nosotros Empezamos a escuchar Predicadores Pero si el énfasis No es como el del mensajero Que lo máximo En la vida cristiana Lo máximo En la vida Completa suya Si no es la palabra de Dios No existe cristianismo Observe ¿Ve? Entonces Lo que pasó allá Como toma lugar Esa crucifixión Leamos aquí Algo más En el párrafo 129 Dice Allá en el libro De los hechos Dice Se paró Pedro En Hechos 2 Él tenía las llaves Del reino Y él Y él Respondió Cuando dijeron Están ebrios Estos están llenos de mosto En Hechos 2 Él dijo Estos no están ebrios Como vosotros suponéis Porque esta es la hora Tercera del día Lo cual era A las 9 de la mañana Pero este es aquello De lo cual se habló Dice Ven a Pedro Ven a Pedro Apuntando directamente A la palabra otra vez Profeta dice Miren El Espíritu Santo En un hombre Nunca va a empezar a decir Hermano yo pienso Yo creo Así debe ser O el profeta dice Pero no mostrándoles Que lo dice Hoy día hay mucho El profeta dice Cuando nunca lo dice Pero el creyente Debe exigir Hermano lo que usted dijo ¿Puede mostrarme En que mensaje está? Porque el peligro Más grande Es tomar lo que un hombre Dijo Porque el hombre Dice El profeta dice Ve Míralo a Saúl Saúl sabía Que el pueblo No le creía a él Para que lo sigan Dijo El que no sigue a Samuel Y a Saúl Usa Y no creía en Samuel Pero sabía que el pueblo Respetaba a Samuel Y nosotros entendemos La gente del mensaje Que cree Que se entiende Yo sabía los siete sellos Respetan que yo se envío Un profeta Y muchas veces Los líderes usamos Al profeta Solamente para que la gente Siga a uno Solamente como una excusa Como lo hacía Saúl Uno debe vigilar esas cosas Porque en este día Miren lo que está tomando lugar El profeta dice esto Mírenlo a él Mírenlo a Pedro En Hechos 12 Apuntando directamente Otra vez a la palabra Mostrando que el Espíritu Dice Pedro Está mostrando Que el Espíritu Que el Espíritu Sigue siendo La palabra Y La palabra Sigue siendo el Espíritu Y la palabra Sigue siendo el Espíritu La palabra de Dios Entonces el profeta dice El punto clave Para que Dios Porque si Dios se agrada de usted Eso es todo Usted estará allá Si Dios se agrada de usted Y eso es individual Y para que Él se agrade de usted El entendimiento suyo Tiene que ser como el de la Biblia Tiene que ser como el que tenía Pedro Como el que tenía el mensajero aquí Vindicado para este día Tiene que ser como el todo El personaje en la Biblia Del mismo tema En este tema De lo que el Espíritu Santo es En esta hora Tiene que ser El entendimiento De los hombres Vindicados en la Biblia Entonces el profeta dice Miren a Pedro Mostrando Que el Espíritu Santo Y la palabra de Dios Son lo mismo Dijo Estos están hermos Y era el Espíritu Santo No dijo Esto es lo que dijo Joel Apuntando a la palabra de Dios Otra vez Para mostrar Que el Espíritu de Dios Y la palabra de Dios Son lo mismo Entonces El profeta dice aquí Al final del párrafo dice Él estaba probándolo Por la palabra Que era la palabra Y ellos se rieron Y se mofaron de la palabra Y así entraron en juicio Y la ciudad fue quemada Y se comieron los niños Unos a otros Eso es lo que pasó Cuando rechazaron Ese entendimiento Que Pedro predicó Que la palabra Y el Espíritu Eran lo mismo Hermano Fue terrible Lo que pasó a Israel Hermano Lo sitiaron De tal manera Que no permitieron Que entre agua Que no entre comida No entre nada Empezaron a comer Su propia gente Fueron dos años De sitiados Y luego Cuando ya rompieron Ese sitio No dejaron Ni un solo vivo Ahí Los historiadores Y la sangre corría Por las calles Era tanta gente Masacrada Y Israel Dejó de ser Como nación ¿Cuál fue ese error? No entender Lo que la palabra De Dios es Y Jesús Les llamó A esa realidad Les llamó A esa verdad Entonces el profeta Dice ¿Qué pasó con ellos Por no entender eso? Se comieron unos a otros Los niños Los unos de los otros Y hoy en día Soy un pueblo Desparramado por todo el mundo Mostrando que el Espíritu Santo Continúa siendo La palabra de Dios Hermano ¿Qué es la Biblia Para usted? Piénselo Lo tenemos ahí Señor Ayúdame Señor envía Tu espíritu Dice el profeta Dios puede hacer Lo que quiere Dios solo puede hacer Lo que su palabra dice Que debe hacer Entonces Dice aquí Mostrando que el Espíritu Santo Continúa siendo la palabra de Dios Para traer esta palabra Para hacerla vivir Obsérvelo Jesús Antes que ellos sean destruidos Él empezó a predicar Estas cosas Aquí en San Juan Capítulo 5 Por eso queremos estudiar Entonces Entonces Jesús Habla desde el versículo 36 San Juan Capítulo 5 Él dice Hablando de Juan el Bautista Dice Yo tengo mayor testimonio Que el de Juan Porque las obras Que el Padre que me dio Para que cumpliese Las mismas obras que yo hago Dan testimonio de mí Que el Padre me ha enviado También el Padre que me envió Ha dado testimonio de mí Nunca habéis oído su voz Ni habéis visto su aspecto Ni tenéis Escuche Mire lo que reclama Jesús Ustedes no han oído su voz Literalmente La gente dice Oh Dios me habló ¿Qué le habló? Dios puede hablar algo Fuera de su palabra Hay algo que usted debe entender Dios nunca hablará nada Fuera de su palabra Correcto Correcto Vino el líder de los mormones Dijo Dios me habló Y como no No era nada diferente Nada como la Biblia Se hicieron otra Biblia Para justificar Que era el ángel Entonces Dios me habló Pero no hay la Biblia No, pero Dios me habló El profeta dice Si Dios le habló Usted su vida nunca sería igual Así Porque la voz de Dios Tiene resultados El profeta dice Mira un día Lázaro Cuatro días Su cuerpo descompuesto Pero oyó la voz de Jesús Y al oír la voz de Jesús Lázaro Su condición cambió Salió de la tumba Entonces dice Jesús Dijo No habéis oído Su voz Ni habéis visto su aspecto ¿Cuál es la relación De ustedes con Dios? ¿Lo han visto? ¿Han oído su voz? Jesús le dice La única relación Que ustedes pueden tener Con Dios ¿Cuál es? Dice Versículo 38 No han oído su voz Ni tenéis Su palabra Morando en vosotros Es el Jesús Exigiéndole a ellos Lo que pasa con ustedes Dice Están pensando que tienen a Dios ¿Lo han visto? ¿Lo han oído? ¿Ve? Ni tienen Su palabra Observe el énfasis De Jesús El que es la verdad Y la vida El Dios soberano El que nadie puede predicar Mejor que Él Nadie es El que dice la verdad El que realmente ama a la gente Nadie puede amar más que Jesús El que nunca los va a engañar El que nunca les va a decir Nada para su mal de ellos Él cuando habló a la gente Dijo el problema Y ustedes no tienen La palabra de Dios En No con Con En Es dentro En Es dentro ¿Qué es lo que Jesús exigía? Dos mil años atrás De su pueblo La palabra de Dios En ellos ¿De qué se trata el cristianismo? De una decisión De trabajar De ahí en adelante Para que la palabra de Dios Entre en mí En eso consiste el verdadero cristianismo Congregarse Tener una iglesia Todas esas cosas son añadiduras Eso no es el principal énfasis Y el principal objetivo Pero nosotros muchas veces No vemos los hermanos Que llegaron a la iglesia Ahí si vamos a visitarlo Pero Jesús miraba No es si están en la iglesia Es si la palabra de Dios Está en ellos Ahora observe Dice aquí Entonces dice Ni tenéis su palabra morando en vosotros Porque quien le envió Vosotros no creéis ¿A quién él envió? Vosotros no creéis ¿Qué le dice? ¿Cómo solucionar eso? ¿Cómo acabar con ese problema? Dice Escudriñar las escrituras Jesús les envió Dijo A los que iban a la iglesia Dijo Ustedes No le dijo Vayan a escuchar predicadores Ustedes Escudriñar las escrituras Un predicador Es para ayudar A esa labor Que cada cristiano hace De escudriñar No solo No solo es algo simple Escudriñar Es un examinar Minuciosamente Cada tema Que la palabra de Dios Declara Entonces dicen ¿Qué se trata La segunda crucifixión? Es sacar fuera de escena Esta verdad Allá era crucificar a la persona Que decía esta verdad Ahora es sacar fuera de escena Esta verdad Que habló la persona Allá dos mil años atrás Sacar fuera del protagonismo ¿De qué se trata La segunda crucifixión? De que la palabra de Dios No esté en la gente Y usted tiene que examinar Si está operando Para colaborar con eso O está parándose En esta hora En favor De que la palabra de Dios Este en la gente ¿Qué hace por eso? ¿Qué hace por eso? ¿Qué hace por eso? Aquí es mi creyente Correcto Amén Amén Observe En el capítulo 8 de San Juan Es el mismo Jesús Es el mismo Jesús Hablando aquí En el capítulo 8 de San Juan Dice la Biblia Que Jesús empezó a predicar Desde el versículo 30 Dice cuando él termina Su sermón Hablando dice él Hablando Jesús De estas cosas Muchos creyeron en él Ah señor es verdad Amén Y empezaron a creer en él Y empezaron a seguirlo a él Y dice la Biblia ahora así El versículo 30 Dijo entonces Jesús A los judíos Que ya habían creído en él Ah hermano Yo he creído en el Señor Si usted ha creído en Jesucristo ¿Qué es? ¿Qué mensaje viene para usted? Primero es una obra de evangelismo Que el Señor te ama Bueno Toma tu decisión Pero una vez que usted Toma tu decisión De noticia en el nombre de Jesucristo Que sigue a eso Entonces dice Este mensaje ya es para No es para los que todavía No saben nada No han decidido Este es para los que ya han creído A los que ya han creído Dijo entonces Jesús Dice a los que habían creído en él Que específico Para ello le dice Si vosotros No vayan a pensar que ya les acepté Si vosotros permaneciéres ¿Dónde? Le dice En mi iglesia En mi tabernáculo En mi sinagoga Si vosotros permaneciéres Dice El verdadero pastor Jesucristo ¿Qué condición le pone a la gente? Señor Ahora creemos Queremos congregarnos contigo Hay una condición Para que yo les acepte En mi iglesia Que permanezcan En la palabra de Dios Que hagan protagonista Ustedes A la palabra de Dios ¿Qué es? Así como los gobiernos Imitan el deseo de Dios Y la decisión de Dios Bajo la inspiración del diablo Cada gobierno imita Pero no lo cumple Pero imitan Porque son imitadores Nada que hay Que es original Todo es una imitación Entonces dice No queremos analfabetos Nuestra gente No queremos que sean analfabetos Pero eso es lo que Dios Lo que Jesús está diciendo Yo no quiero que mi gente Sea analfabeta De la palabra de Dios Lo primero que Jesús Cuando viene a alguien Va a sacar el analfabetismo Va a sacar la ignorancia De la palabra de Dios De la gente Él no le agrada A ver un cristiano Ignorante de la palabra de Dios Venimos todos ahí Como dijo Pablo Lo más vil Lo más bien apreciado Lo nada Pero él Al que ya cree Va a hacer un trabajo Y un énfasis Y una presión A que saquemos Fuera de senda De nuestra vida La ignorancia De la palabra de Dios Esa es la Biblia Lo vemos aquí Lo que exigía Jesús allá Entonces dice Si vosotros permanecéis En mi palabra Seréis mis discípulos Si no, no Si no permanecen En mi palabra No son mis discípulos No les acepto Ah pero nosotros ahora si Hermano que Quiero congregarme Si contale que Dios Me ofrende Ya está bien nomás ¿Cómo Dios Va a honrar eso? Solo es pérdida De nuestro tiempo Es un trabajo Es un énfasis El principal énfasis De la Biblia Entonces dice Conoceréis la verdad Y la verdad Los libertará La verdad Los hará libres Jesús está revelando La liberación del pueblo No está en la iglesia Ni siquiera que sean Mis discípulos La liberación de ustedes Es que Conozcan la verdad Y la verdad Los libertará Por eso dice el profeta Aquí Entonces Cuando volvemos a leer Aquí en la escritura En el mensaje De la acusación Permítame leer El párrafo 140 De que se trata La segunda crucifixión De que se trata Siendo que es tan solemne Siendo que nadie va a escapar Siendo que Dios Cuando juzgue a Dios Lo demandará De esta segunda crucifixión Entonces dice aquí El párrafo 140 La iglesia lo odiaba a él A Jesús ¿Por qué? Porque él era su Dios Pero ¿Cómo puede ser Si era su Dios lo odiaban? Ellos lo odiaron Y negaron que él fuera su Mesías ¿Ve? No señor Dice Ellos no querían un Mesías Tal como él Y hoy Hoy día La iglesia hace la misma cosa Niega la palabra Allá negaban al Mesías Aquí niegan la palabra de Dios ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver? Hallar el Mesías ¿Qué tiene que ver la palabra de Dios Con el Mesías? Pues leamos Hoy dice la iglesia Niega la palabra de Dios Porque ellos no lo quieren Por cuanto es contraria A lo que ellos Ya han sido enseñados A creer Sus credos Por eso usted tiene que vigilar Que todo lo que usted conoce Y supuestamente Entiende Vaya y examínenlo Y vea si es escritural Si es bíblico Entonces el profeta dice La palabra de Dios Es el Mesías Allá el Mesías Era un hombre Hermano El mismo Mesías El mismo Jesucristo Está aquí ¿Dónde está? ¿Quién es el Mesías hoy? La palabra de Dios Cuando rechazaron allá Al Mesías Dicen La segunda prescripción Otra vez Rechazar a su Mesías Vino el Mesías Para ellos En carne En forma de hombre El mismo Mesías Viene a nosotros En forma de palabra Dios en morfe La palabra de Dios Además cuando usted Tiene la palabra No hay algo más grande Que usted pueda tener Cuando Jesús se paró aquí Dijo el cielo y la tierra Puede pasar La palabra de Dios Es eterna Entonces dice aquí Y la palabra de Dios Es el Mesías ¿Creen ustedes? Bien dice ¿Qué es? El reflejo de la palabra Es un reflejo del Mesías El cual es el Espíritu Santo En nosotros Amén Oh hermano Que entendimiento ¿Ve usted? Del mensajero aquí Ahora Por eso queremos mirar Aquí Estas cosas Ahora estas son un poco Tremendas Lo que el profeta va a enseñar aquí El párrafo 203 Recuerde Estamos tomando nuestro tiempo Porque pudiéramos Ampliar cada tema Hermano Pero si usted se lleva Estos puntos Y usted mismo puede leérselo Hasta que Lo vea claro Usted No solo es tratar De hacer una reunión Sino realmente Que tenga recursos Escriturales Para que si alguien Dice ¿Por qué hablas eso? Aquí está Dijo el mensajero Y aquí está la Biblia El cristianismo Tiene que tener un fundamento Entonces dice aquí En el párrafo 213 Del mensaje La acusación Veamos Si señores Los llamo al arrepentimiento Este es un nuevo calvario Este nuevo calvario Para Jesús Este nuevo calvario Es la iglesia Ahora Ese es algo que debemos Nosotros prestar atención Espera Espera Este nuevo calvario Hoy Para Jesús Es la iglesia Los así amados Lugares más santos Donde no se permiten Ni a los niños Ni a hacer bulla Es donde Jesús está teniendo Su peor calvario ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De qué se trata? Mire ¿Ve? Los lugares más santos Los grandes púlpitos Ah no Pues cada vez Hermano Yo me gusta predicar Examina bien Porque pudiéramos estar haciendo El oficio de allá De la primera crucifixión Porque aquí dice Los llamados Los grandes púlpitos Los altares Sea altar del catolicismo O Llamado su púlpito O los metodistas O bautistas O pre-veterianos O luteranos O pentecostales Todos los púlpitos Los lugares más santos Ahí es donde Él recibe Sus peores heridas Este es un nuevo Calvario Hermano Braga No está predicando Solo un dicho No está predicando Algo sencillo Algo simple Porque querramos o no Este mensaje ya salió Y vamos a rendir cuentas Por ello Porque no hay excusa Entonces dice ¿Qué es? Los lugares más santos Ahí es donde recibe Sus peores heridas Su nuevo calvario ¿De qué se trata? ¿Cuáles son sus golpes? Ahí eran clavos naturales Eran corona de espinas Eran saliva De soldados borrachos Eran palos Era traición Era tantas cosas ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¿De qué se trata? Cuando usted ya entiende Lo que la palabra de Dios es Hoy ¿No? Entonces se empieza a mirar Lo que a la palabra de Dios Se le coloca O se le enfatiza En este día Entonces mire aquí Dice ¿Dónde se encuentra Su peor calvario? En los lugares santos La iglesia ¿Dónde es que lo crucifican hoy? Por los pastores Correcto No pues eso sí Debe hacernos reflexionar ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque yo no creo Que el profeta está bromeando Y les mostré Que aquí en el segundo sello Fue que le entregó este sermón Entonces debemos examinar Seriamente estas cosas Porque sea que nosotros Porque esto no suena bien Porque supuestamente Tenemos en la mente Que todo el que sube el púlpito Es un hombre de Dios Pero viene un profeta Y nos dice La segunda crucifixión Está tomando lugar Desde el púlpito ¿Sabe por qué? Permítame mostrarte Él no puede hablar algo Que no esté en la Biblia Correcto Perfecto Él no puede traer un punto Que no esté escrito En la Biblia Correcto Él no puede traer un punto Que no esté escrito en la Biblia Permítame mostrárselo En la Biblia La misma profecía Luego regresamos ahí Leemos el Evangelio de San Juan Aleluya Aleluya Señor Capítulo 18 Del Evangelio de San Juan Capítulo 18 Capítulo 18 Del Evangelio de San Juan Dice así El verso 1 Habiendo Jesús Dicho estas cosas Salió con sus discípulos Al otro lado Del torrente de Cedrón Donde había un huerto En el cual Entró con sus discípulos Y también Judas El que le entregaba ¿Quién era Judas? ¿No era un apóstol De Jesucristo? ¿Judas no era un ministro Del mensaje de la hora? Eso no era un ministro De novenacional No era un ministro Catolicismo Romano No Era un ministro Que estaba siguiendo La profecía de la hora El mensaje de la hora Con razón El profeta se para Y dice por pastores En los días del profeta Era la edad de la odisea Era el mundo De los pentecostales En estos días ¿Quiénes son los ministros De la hora? En el día en que usted Y yo estamos viviendo Más de 50 años Después que este sermón Se predicó Seamos sinceros Seamos sinceros Debemos examinarnos Porque queremos ver Que Dios se mueve En su pueblo Pero queremos ver Que cosas están mal ¿Para qué? Sacan fuera de escena Para que Dios pueda moverse En su gente Porque solo Dios Puede cambiar la vida De cada persona Solo Dios puede traer Una realidad Verdaderamente escritural Como la Biblia declara Que el cristianismo es Pero si no ha pasado Usted ya lo intentó Hizo muchas cosas Seamos sinceros Algo está mal Definitivamente La Biblia es lo único Que puede decirnos Que está mal Porque muchos Hemos escuchado predicadores Y muchos tal vez Hemos dicho amén A cosas que no están Aquí basadas en la Biblia Entonces seamos sinceros Y examinemos ¿Ve? Seamos sinceros Cuando yo veo Estas cosas aquí ¿Cómo es que Judas Era un ministro Un ministro de la hora? No era No era un ministro enemigo Era su discípulo El que andaba con él Era del movimiento Más grande que estaba En la tierra El movimiento del Mesías Judas era un ministro Un predicador Un apóstol Del movimiento del Mesías De la plenitud De la palabra ¿Dónde está la plenitud De la palabra? No está bajo los siete sellos ¿Y la crucifixión Va a llevarse a cabo ¿Por quién? Miremos aquí Dice El versículo 2 estábamos Y también Judas El que le entregaba Conocía aquel lugar Porque muchas veces Jesús había Se había reunido Allí con sus discípulos Era un lugar secreto Donde solo Sus discípulos Conocían ¿Usted cree que los siete sellos Se lo preguntamos a un bautista? ¿Qué estás hablando De ese tipo de sellos? ¿Eh? Son lugares secretos Y el único que puede Crucificar O el único que puede Es el que conoce eso La Biblia muestra esas cosas Entonces dice aquí ¿Ve? Jesús se había reunido con ellos Observe el versículo 3 Es la clave de todo Porque dice Judas Judas No Caifás No Anás No Pilato Judas Pues tomando Judas Tomando una compañía De soldados Todos los soldados Bajo su mando Y algo así les Y Judas Tomando principales sacerdotes ¿Ve? Y de los fariseos Ahí con la interradiantor Echas y con armas ¿Quién lideró La primera crucifixión? El ministerio de la hora Al que se le había confiado El mensaje de la hora Al que debería ser un ministro Para ayudar Que ese Ese Mesías Esa palabra Ese salvador Ese redentor Ese 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 Mesías Vaya al pueblo El único que puede ayudar a la gente El ministerio era para eso Para unir al pueblo Con su Mesías Con su salvador Con el único que puede limpiar sus pecados Pero en vez de eso Está buscando quitar Quitarle al pueblo Su redentor Quitarle al pueblo La palabra de Dios encarnada Quitarle al pueblo El Mesías La Biblia El águila Juan Capta estas cosas Y dice No era Caifás liderando No era ningún sacerdote No Por eso cuando pensamos Hermano El problema Mira lo denominacional Mira esto No tranquilos ¿Ve? Además que van a convertir Si ven nuestra realidad Peor que la de ellos El verdadero creyente Debe provocar sed Ellos deben darse cuenta Oh tenemos un mensaje más alto ¿Dónde está el resultado? Tenemos un mensaje más glorioso ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde está el efecto? Si muchos de ellos No entran a la verdad Es testimonio De los que dicen que la tienen Han quitado el efecto Que la palabra pudiera tener en muchos Hemos servido de tropiezo De estorbo Debemos estar conscientes De estas cosas Observe Entonces dice Judas Lideró estas cosas Lideró esta crucifixión No otro Fue Judas Entonces dice la Biblia Pero Jesús sabiendo Todas las cosas Le dijo Y lo que habían de sobrevivir Se adelantó Y le dijo ¿A quién buscáis? Le respondieron A Jesús Nazareno ¿Ve? Y en el otro evangelio Dice ¿Ve? Como Les había dicho Miremos Miremos Aquí Para mirar ¿Cómo va a tomar Este lugar? Acá en El otro evangelio Que es Marcos Pero también está aquí En San Mateo Capítulo 26 Más detalladamente La misma escena Cada evangelio Captaba algo De esta crucifixión Entonces dice aquí En San Mateo Capítulo 26 Dice la Biblia Que En el capítulo 26 Desde el versículo 6 Dice Y estando Jesús en Betania En casa de Simón el leproso Vino a él una mujer Con un vaso de alabastro De perfume De gran precio Y lo derramó Sobre la cabeza Sobre la cabeza de él Estando sentado a la mesa Sobre la cabeza de Jesús Al ver esto Los discípulos se enojaron El evangelio de Juan Dice que era Judas El que se enojó Aquí en Mateo No narra eso Pero el evangelio de Juan Dice que era Judas Diciendo ¿Para qué este desperdicio? Observe Cuando Jesús La palabra de Dios Ahora es honrada Un perfume Una inversión grande Para ungir a Jesús Una obra grande Para Dar un honor Un respeto a Jesús A Judas le molestó eso Siendo un ministro Que supuestamente Va a representarlo a él Y luego dice Dijeron ¿Para qué este desperdicio? Ah hermano Mire el entendimiento Que estaba Sobre todo en Judas Porque esto dice Podía haberse vendido Por gran precio Y haberse dado a los pobres En vez de honrar La palabra de Dios Mejor hay plan Hay que ayudar a la gente Hay que honrar a la gente Lo mismo aquí Mejor hermanos Hay que Ayuda al hermano Ayuda a esto Hay que darle ropa Hay que darle al alimento Pero no hay ningún plan Para honrar la palabra de Dios No hay ningún deseo De ver la palabra de Dios honrada ¿A quién le molesta? A los ministros De la obra Encabezados por Judas Si adelantamos un poquito Si adelantamos un poquito La Biblia ya empieza A relatar un poquito más aquí En el versículo 14 Dice aquí Jesús dijo Déjenla a ella No lo traten Pero luego dice El versículo 14 Revela ya quién era El que hablaba de estas cosas Entonces uno de los doce Que se llamaba Judas y Cicariote Fue a los principales sacerdotes Después de eso Porque él empezó a decir ¿Para qué este desperdicio? Siga Siga Pude haberse dado A los pobres Volvamos al verso 10 Para que lo entienda completamente Y entendiendo Jesús Que Judas empezó a correr eso Por los demás ministros Jesús Le dice ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo Una buena obra Porque siempre tendréis A pobres con vosotros Pero a mí no siempre me tendréis Porque el derrabar Este perfume sobre mi cuerpo Lo ha hecho con el fin De prepararme para la sepultura De cierto os digo Que donde quiera que se predique Este evangelio En todo el mundo También se contará Lo que esta hermana ha hecho Para memoria Lo que está hecho Para memoria de ella Judas empezó a tratar De sembrar esa cizaña De que no debería honrarse Tanto a Jesús Que mejor se debería Estar pensando en la gente Que mejor se debería Estar pensando en los pobres Parece bueno Pero es un plan sutil Porque a Judas No le importaba a los pobres Solo era una excusa Si es un líder verdadero ¿Ve? Y no está trabajando Porque la palabra de Dios Sea lo máximo Para cada persona En vez de eso Haciendo otro tipo de obra Solo es una excusa Para sacar fuera de escena A Jesucristo Como Jesús cortó eso Le dolió tanto a Judas Que Jesús lo cortó Ante los demás Jesús dijo Está bien lo que ha hecho Y es más Lo que ha hecho Eso va a continuar Mientras el evangelio Se predique Judas se enojó tanto Porque no le dieron la razón Judas se enojó tanto Porque la palabra de Dios No le daba la razón Y dice la Biblia El versículo 14 ahora Entonces uno de los 12 Cuando Jesús no le dio la razón Que se llamaba Judas y Cariote Fue a los principales sacerdotes Después de este evento ¿Ve? Cuando vio la palabra de Dios honrada Le molestó Ah hermano ¿Ve? Por eso hay una de las cosas Si usted quiere ver ¿Ve? Un predicador Si realmente es de Dios Ame la palabra de Dios Hable de ella Piense en ella Si es uno de Dios Va a amar eso Pero si no es de Dios Va a reaccionar como Judas Le va a molestar Y la única forma de saber Si un líder es de Dios Porque todo el mundo No va a decir Soy del diablo Porque son uniones Que uno no se da cuenta Pero ¿Cómo saber? Miremos la evidencia de la Biblia La Biblia empieza a mostrar Cuando la palabra de Dios Fue honrada En gran manera Un gran gasto Para la palabra de Dios Eso molestó al ministro ¿Eh? Entonces No, no, no Si hay que invertir en algo Que es para Dios No, no, no Pero ¿Cómo no dice No inviertan en mí tampoco? ¿Eh? ¿Se da cuenta? Y la Biblia dice No es porque se cuidara de los pobres Sino porque era ladrón Así es A quien le robaba A Jesús Porque la gente ponía el dinero Para el ministerio de Jesús Y él le robaba a Jesús La gente hoy Viene por la palabra de Dios Y el ministerio le roba A la palabra de Dios El protagonismo Y eso es individual Usted y yo ¿Qué estamos haciendo? Debe ser Puede ser lo mismo Entonces dice la Biblia Entonces Fue a los sacerdotes Dice el versículo 15 Y les dijo ¿Qué me queréis dar Para que yo Yo os lo entregaré? Se molestó tanto Y dijo No, yo lo entrego a este ¿Cómo puede ser Que lo honren tanto? ¿Por qué le molestó? Porque solo hay uno Que le molesta Que la palabra de Dios Sea honrada Y ese es al diablo En realidad no era Judas Judas se dejó ungir Del diablo que odia Satanás solo luchará Contra una cosa Que la palabra de Dios Este ahí Pero sin honra Simón el variceo dijo Ven a mi casa Te invito Pero siéntate en la esquina La peor mesa El peor trato Sin lavarte los pies Sin vestimenta de invitados Sin perfume Sin nada Solo Si quiero que estés En mi casa Pero en un rincón Y la gente Si quiere la Biblia La palabra de Dios Pero por ahí Como algo más De sus objetos La Biblia no debe ser Algo más De nuestros objetos Repetimos la misma escena De Simón el variceo Si tenemos a Jesús Si tenemos la palabra de Dios Pero ¿Dónde lo tenemos? En un rincón Mientras nosotros Nos banqueteamos En nuestras propias cosas En nuestros propios deleites En nuestro propio compañerismo Espiritualmente Hay una realidad Tomando lugar Mientras esas cosas ocurran No veremos el efecto De la palabra de Dios En la gente No veremos la bendición Sobre el pueblo de Dios Queremos ver Que la gente disfrute A Jesucristo Sea feliz con Jesucristo Queremos ver Que la gente Entre a una condición Como dijo el hermano Braga Que lo único Que me lamento Es que no tengo más vidas Para darlo a él Estoy tan feliz Que si me volvieran A preguntar Si opto por Jesucristo Mil veces La mil lo diría que sí Esa es la condición En la que queremos Ver al pueblo de Dios Aleluya Observa esta cosa La segunda crucifixión Tomando lugar aquí Entonces como toma lugar Cuando la palabra de Dios Es honrada Eso molestó Molestó que el creyente Una creyente Una iglesia Honre la palabra de Dios Le molestó al ministro ¿Cómo sabemos si el ministro Es correcto o no? Deje que el pueblo Entre a la palabra de Dios Ahí ustedes sabrá Que clase de espíritu Tiene el predicador Porque si es un predicador Correcto Va a ser feliz Vendo a su gente Unidos con la palabra de Dios Amando la palabra de Dios Porque la palabra de Dios No es cualquier cosa No hay Dios Fuera De su palabra No existe Y el predicador Supuestamente quiere unir La gente con Dios ¿Por qué medio? ¿Por iglesia? ¿Por cantar? ¿Por orar? ¿Por danzar? ¿Por saltar? ¿Por ayunar? ¿Por vigilias? ¿Cuál es el único medio? Jesús se paró y dijo Soy el camino ¿No es la palabra de Dios? Soy la única verdad La única vida Es ley eso en el mensaje Entonces aquí dice Judas dijo ¿Qué me quieren dar? Para que yo los entregue Ahora él empieza Los planes de la crucifixión ¿Quién? ¿Dónde nació? No nació en los denominacionales No nació en los romanos No nació en Pilato La idea de crucificar la palabra ¿Y dónde nació? En el ministerio de la hora En el que tenía El ministerio de la plenitud De la palabra de Dios ¿Se da cuenta ¿Quién visitó a Satanás? Su ambición era muy grande Lo persuadió Lo buscó hasta que lo convenció ¿Ve? Que la palabra de Dios No sea honrada No sea protagonista ¿Cuánto debiéramos trabajar? Que la gente sea experta En la palabra de Dios ¿No es la palabra de Dios la espada? ¿Qué pasa con un soldado Que va y no sabe usar su arma? Por más poderosa que sea el arma Si no lo sabe ni desactivar Si no sabe ni colocar las balas Y nosotros no tenemos un arma poderosa Tenemos la mejor que hay en todo el universo Pero ¿Qué pasa con nosotros entonces? Entendimiento de cómo usar lo que Dios ya nos ha dado Por eso Pablo le enseñó a los especios Le dijo la palabra de Dios No es cualquier cosa Es la espada del Espíritu Santo Y cuando lo vio a los hebreos Que tienen tanto tiempo Y no saben ni siquiera los fundamentos Dijo Deberían ser maestros Todavía son niños espirituales Pablo quería ver a su gente como maestros Ah nos molesta si los hijos no van a la escuela Si no tienen un título de universidad Pero no nos molesta la ignorancia de nuestra familia En la palabra de Dios Nosotros somos tan egoístas con su alma Que solo le damos iglesia más iglesia Pero el pan del alma no es la iglesia El pan del alma es la palabra de Dios Aleluya Es el entendimiento que debe venir a nuestro corazón ¿Qué me quieren dar para que yo le entregue? Dijeron 30 piezas de plata le damos Entonces empezó a ver que hay ganancia Si Jesús sale de cena el gana Y el predicador piensa Si el pueblo no sabe la palabra de Dios yo gano Porque si alguien sabe Puede que alguno tenga un don y me quite el puesto Y piensan que hay ganancia sacando a Jesús fuera de cena En esta hora Piensan que hay ganancia Que el pueblo y la palabra de Dios No haya unidad Entonces cuando alguien empieza a avanzar la palabra No hay peligro Esto me pueden sacar Y pueden tener mejor don que yo Y de repente me votas de pastor Judas entendió que hay ganancia Si la palabra de Dios es sacada fuera de cena ¿De quién le dio ese pensamiento? El diablo pues Pero ¿Dónde está nuestra ganancia? Si somos enviados Si somos predicadores Somos enviados Para ese logro Unir al pueblo con la palabra de Dios Ahí está nuestra ganancia No hermano nadie puede elevarse más que yo Jesús dijo Si ustedes creen mi palabra Harán lo que yo he hecho Y más ¿Qué se cree un hombre para decir que nadie lo puede pasar? Que nadie puede ir más lejos que él Tenemos la Biblia hermano Que nos instruye Y debemos trabajar de tal manera Piénselo Un padre natural ¿Ve? Usted no encuentra un padre Mira hijo Yo apenas logré comprar un carro de Segunda nada más Y ha usado No vaya a ser que te atrevas a comprar un mejor carro que yo Tú no me puedes sobrepasar a mí Más bien él trabaja para que sus hijos tengan mejor que lo que él tuvo Jesús dijo yo Pero ustedes harán más Un predicador debe trabajar para eso Si yo logre avanzar algo Oh anhelar que estos hermanos Que estos muchachos avancen Miles De veces De veces Más es posible Y estamos seguros que si Dios hace algo hará una obra mejor En los días venideros Porque Dios no retrocede Dios avanza Debemos sacarnos ese egoísmo Entonces dice aquí ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? Observe la Biblia ¿Qué me dan para que yo la entregue? Dijeron también de piezas de plata Y dice el versículo 16 Y desde entonces Y desde entonces Buscaba oportunidad para entregarle ¿Quién encabezó la crucifixión? No fue los romanos hermano La Biblia no dice que fue Roma La Biblia no dice que fue Caifás Ellos solo fueron los instrumentos Fueron la gente que juntó a Judas Él fue el líder Según la Biblia Él fue el que En él nació la crucifixión Y el plan Y la determinación La decisión Ahora empezó a buscar ¿Cómo? Sacar a Jesús completamente fuera de escena Cuando debiera trabajar para traer a Jesús a escena Siendo un ministro El ministro debiera trabajar para traer Jesús hoy Jesús es la Biblia La palabra de Dios En protagonismo para cada persona El único salvador El único redentor ¿Acaso sangró una iglesia? ¿Un hombre? Solo hay uno que puede su sangre salvarnos Aleluya ¿Ve? Entonces Mire Dice la Biblia El versículo 46 Jesús fue al Getzamaní Están orando Y luego le dice a sus discípulos Levantaos Vámonos Vese a ser el que me entrega Piénselo Mientras todavía hablaba Vino Judas Uno de los doce La Biblia lo coloca Judas El líder de la crucifixión Por eso es que el profeta En el mensaje de la acusación Dice ¿Cuáles son sus peores heridas? ¿Por quienes hoy Será crucificado? Los pastores Desde el púlpito ¿De dónde te sacan Hermano Abraham? Pues en la Biblia Pues en la Biblia Una vez más Aquí está escrito ¿Ve? Vino Judas Uno de los doce Y con él mucha gente Con él Mucha gente Con espadas y palos Parte de los principales Y de los sacerdotes Y de los ancianos del pueblo Y el que le entregaba Les había dado una señal Diciendo Al que yo besare Ese es prenderle ¿Qué es? Él decidió ser un hipócrita Aparentar Amo a Jesús Un abrazo y un beso Así es Predicadores hoy Aparentando La palabra hermano El mensaje La Biblia Pura hipocresía Si realmente amamos La palabra de Dios Mostremos Buscando la gloria Y el éxito De la palabra de Dios En la gente Trabajemos Porque la palabra de Dios Tenga éxito En la gente Los demás Es pura apariencia Maestro Un beso Un abrazo Pero no era real Era hipocresía Miren En los días del profeta Dicen los denominacionales Les predicaba Y les mostraba El bautismo Si hermano Brahan Tiene razón Voy a venir que nos bauticen Vamos a venir Como 70 ministros ¿Vinieron? Solo era hipocresía Ven que hermano Brahan Porque sabían La popularidad que tiene Y como iba a ayudar Eso a sus iglesias Económicamente No por la doctrina Lo invitaban Sino por el don Las personas Habrán muertos No los demonios Y están buscando Pieles otra vez En el mundo del mensaje Seguimos sinceros Tenemos un mensaje Hermano Lutero Con un poquito de la Biblia Explotó El mundo entero La historia del mundo Cambió Nosotros tenemos Siete sellos Un gran mensaje ¿Dónde está el efecto De eso? Mínimo debe explotar Nuestras propias Egoísmos Nuestros propios Razonamientos Nuestra propia Mediocridad Nuestra propia Tibieza Sacudirlo De toda Y de hipocresía Y buscar Vivir una vida Digna del Evangelio Porque tenemos ¿Con qué? Una gran palabra Un gran mensaje Aleluya Por eso Volvemos aquí Yo no puedo aceptar Mano Brahan Dice eso ¿Pero de dónde está tomando? ¿Por qué acepta la afirmación? Que hoy día La segunda prescripción Está tomando lugar Y no lo puede crucificar El pueblo El pueblo solo es obligado A ayudarlo a ellos A crucificar la palabra De Dios El pueblo Y los líderes Y todos los demás Se movieron a ayudar A Judas A crucificar a Jesucristo Eso fue la primera Crucificación Y el profeta Y el profeta Dios me ha dado Bajo los sellos Bajo el segundo sello El mismo tema Les leí Y luego predicar Dijo ¿Ve? Porque eso es lo que sigue Porque cuando la palabra En su plenitud Fue revelada Esa era la primera venida La palabra en su plenitud Revelada La vista de todos Los siete sellos Trajeron la misma escena La palabra Jesucristo una vez más En su plenitud Pero ¿Qué sucede? Va a tomar lugar Una vez más El ministerio de Judas Pero también tomará lugar ¿Ve usted? El ministerio de los geninos Y verdaderos creyentes Entonces ¿Dónde es que lo crucifican? Estábamos leyendo El párrafo 213 Si ya voy Casi por la mitad ¿Dónde es que lo crucifican? Por los pastores Dice Usted es hipócrita ¿Usted es el profeta diciendo esta cosa? Usted es hipócrita ¿Eso es lo que Judas es? ¿Hijo? Maestro Dijo Con un beso Pastores Usted es hipócrita Saben mejor que eso No estoy enojado Pero algo dentro de mí Está revolviendo Dios ha sido Cablemente identificado Entre ustedes ¿Dónde recibió Él allá Esa herida de lanza En su costado? Ah hermano ¿Dónde recibió Esa herida de lanza En su costado? ¿Dónde recibió Sus heridas? En el calvario ¿Dónde las recibe hoy? En el pulpito Un predicador Debe hacer frente a esas cosas Debe vigilar ¿Por qué? ¿Por qué trabajo? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué debe hacerse hoy? ¿Qué debe enseñarse hoy? Si Jesús estuviera aquí ¿Qué haría? ¿Qué enseñaría? Por eso les leí El énfasis Y lo que Jesús exigía De su gente Les ponía condición ¿Quieren ser? Dijo mis discípulos Pues la única forma En la que van a hallar libertad Es por conocer la verdad Y si no permanecen En mi palabra No hay trato con ustedes Ni siquiera Dijo síganme a mí No Si permanecen en mi palabra Salen mis discípulos Verdaderamente Si no, no Tenemos que examinar ¿Por qué trabajar? ¿Solo por tener una iglesia? No apliquemos de tal manera ¿Cuál es el énfasis? Y si mañana nos quedamos Sin iglesia ¿Cuál es el problema? Si hoy predicamos ¿Todavía nos quieren oír? ¿Todavía hay alguien que oye? Tal vez mañana Ya no nos quiera oír Pero hermano Prediquemos No dejamos escondido nada Que Dios nos permite leer Ver No tenemos que producir Ni revelar ningún misterio Que falte Apocalipsis 17 El misterio de Dios Está consumado Aleluya Si Entonces pero que Solamente hagamos Pongamos en escena Lo que ya está En la palabra de Dios Entonces dice aquí Ve Usted dice porque Se sabe mejor que eso No estoy enojado Pero algo dentro de mí Está revolviendo Dios ha sido Cablemente identificado Entre ustedes Para fotos 114 ¿Dónde recibió Dice él esta herida de lanza En su costado ¿Dónde recibió Sus heridas En el Calvario ¿Dónde la recibe hoy? En el púlpito ¿De dónde vino allá De Jerusalén? ¿De dónde vino? ¿De dónde vino? De las denominaciones En su día del profeto En aquellos Aquellos que proclamaban amarlo Fueron los que lo hicieron Aquellos que Piénselo Aquellos que ¿Quién proclama amar La revelación de los siete sellos? Sea sincero ¿Eh? ¿Bautistas proclaman amar La revelación de los siete sellos? Ese es él ¿Eh? La revelación de los siete sellos Es el Jesucristo ¿Eh? La revelación de Jesucristo ¿Ve? No fue la nube Y el profeta dijo Son siete ángeles Cuando de pronto dijo Gíralo a la derecha ¡Oh! Dijo es él ¡Es él! Los siete sellos revelaron a él ¿Quién proclama amarlo? ¿Bautista? ¿Metodista? ¿Pentecostales? ¿Romano? ¿El mundo? ¿Quién está proclamando amar La revelación de la palabra De los siete sellos? Dice En ellos está la peligro De la segunda crucifixión Satanás vendrá por nosotros Para hacernos Los personajes De la segunda crucifixión Él no va a respetar Si es líder Mire, mire Si la misión principal Es el púlpito Que es de los demás Que podemos De la vez estar en la música En el canto En cualquier área Como madres Como padres Como jóvenes ¿Eh? Que tremendo Porque ya tenemos el concepto Que se para en el púlpito Y es un santo No, cuidado El peligro más grande Que la bomba atómica Está en el púlpito ahí Porque la bomba atómica Lo puede hacer explotar En pedazos de su cuerpo Pero no su alma Pero la predica en el púlpito Puede hacer explotar su alma Puede su destino eterno Llevarlo fuera de Dios Una mala enseñanza El peligro más grande Está aquí en el púlpito Usted debe vigilar Usted no debe tomarse Lo que uno dice Examinarlo Si es la novia Por eso no se ve Se examinaban Ah hermano Yo soy ministro Así Pues vamos a examinarte ¿Si? Esa es la palabra de Dios Entonces dice aquí ¿Ve? Los que lo amaban Ellos fueron los que lo hicieron Y esos son los que lo hacen hoy Los que dicen que lo aman Su segundo calvario ¿En donde él recibe sus heridas? En contra de la palabra ¿Ve? Eso es lo que lo traspasa a él ¿Quién es él? Él es la palabra Él es la palabra ¿Y dónde es que recibe sus heridas? Desde los púlpitos En los lugares santos Tal y como fue allá Entonces Por lo tanto Yo tengo el derecho De acusar a esta generación Yo tengo el derecho De hacerlo como un ministro Del evangelio de Jesucristo Con sus señales Probando que él es Dios Yo tengo el derecho De traer una acusación Contra esta generación Porque sus lanzadas Más fuertes Han sido desde el púlpito Desde donde lo han criticado Y han dicho No vayan a oír Esta cosa Eso es Eso es del diablo Exactamente En el lugar donde Supuestamente le aman Ah hermano Las mismas señales Que Jesús dijo Que acontecería La palabra de Dios Es más cortante Que toda espada De dos filos Es un diseñador De los pensamientos Del corazón Hebreo 4.12 Pero de donde Dice sacan fuera Dicen esa palabra De donde Desde los púlpitos Los lugares santos Hermano Piénselo Que pasaría Que una persona Dice Ve hermano Yo tengo Veinte años En la escuela Ya voy en segundo Grado de escuela Usted que diría La persona debe estar Mal de la mente Tengo veinte años En el mensaje Hablemos un poquito A ver del quinto sello Hablemos un poquito Porque ese es nuestro Nuestro mensaje Usted que diría Si no pasa de primero De segundo año Veinte, treinta años Es porque algo está mal En la mente Está bien que repito Un año Pero diez, quince años Repitiendo Y si el mensaje Que es tan sencillo Tan simple Tan real Tan glorioso No tiene efecto En nosotros Algo está mal Porque Dios envió Su palabra No que se quede En folletos Y en discos Según Apocalipsis La palabra Dios tiene que ir A la persona La persona Tiene que comer el libro Entonces Pero de donde Dice hay una crucifixión Hay buscar Judas Buscando quitar Al pueblo La palabra de Dios El pueblo Está siendo bendecido El pueblo Está recibiendo sanidad Por la palabra de Dios Encarnada Los endemoniados Como el gadareno Están siendo liberados La vida inmoral Como la samaritana Está siendo liberada Los ciegos Están siendo Abiertos sus ojos Paralíticos Están siendo libertados ¿Quién? La palabra de Dios Está bendiciendo el pueblo Pero hay un personaje Un ministro Que debiera ayudar Que eso siga avanzando Decide Decide Llevarlo fuera de escena Sacarlo fuera de escena ¿Qué le abrió los ojos De lo que el bautismo es? ¿Cómo entendió Cómo bautizarse? ¿Cómo entendió Cuántos dioses hay? ¿Cómo entendió Lo que pasó en el Edén? Fue la palabra de Dios No fue la revelación De ningún predicador Fue el mensaje Que Dios abrió Bajo el séptimo ángel Pero ¿Por qué usted dejó Y se detuvo Y guardó el mensaje? ¿Por qué no siguió comiendo? Más realidades Debió haber seguido avanzando En usted El problema es Y a mí llegamos Hasta cierto punto Profeta dijo El diablo Solo nos permite la verdad Hasta cierto punto Pero luego Empieza a sacarlo Fuera de escena ¿Qué es? Muerte ¿Ve? Separación eterna de Dios Entonces ¿Quién es Dios? Estamos mirando aquí Dios y su palabra Son lo mismo Entonces ¿Cuál es el plan del diablo? Separarlo al creyente De la palabra de Dios Ese es todo el trabajo Y nosotros podemos Estar colaborando Con el enemigo Usted puede colaborar Con el enemigo ¿Cómo? Viviendo una vida Sin la palabra de Dios Eso es una motivación Para que otro haga lo mismo Usted se vuelve Un cómplice del diablo En esta hora Un cómplice de la unción De Judas en esta hora ¿Ve? Si usted decide colaborar Con el enemigo Viva Aparte si usted De la palabra Eso va a inspirar a alguien Eso va a ser un ejemplo Para alguien Porque alguien va a pensar Que eso es cristianismo Pero usted puede Elaborar con el Espíritu Santo De tal manera Como Jesús Llevó a su gente Que cuando lo escuchaban Decían ¿De dónde saben tanto? Si son del vulgo Puede que no sabían Matemática Puede que no sabían Geografía Puede que no tenían Título de profesionales Pero eran profesionales En la palabra de Dios Esa es la iglesia apostólica Jesús no ha cambiado El plan de Dios Para usted Es lo mismo hermano Porque la palabra de Dios Es la salida para usted La palabra de Dios Es la solución Para cualquier situación La palabra de Dios Es el único Que lo va a libertar De cualquier problema De cualquier inmundicia De cualquier deseo Y cosa vana De los deseos de los ojos De los deseos de la carne Y la vana gloria de la vida Solo hay uno Que lo va a sacar Fuera de escena Esa cosa de usted La palabra de Dios Pablo entendía eso Por eso dijo Jesús murió con un objetivo Que la iglesia sea limpia Santa sin manchas Sin tachas Sin arrugas ¿Cómo? La vada en el abacro Del agua De la palabra de Dios Pablo entendía esas cosas La iglesia no limpia La iglesia no lava Entonces esas cosas son Cantamos, oramos Eso es nuestra parte De gratitud De adorar al Señor De congregar De tener compañerismo Pero sin el protagonismo De la palabra de Dios Nada vale Entonces ¿Ve usted? Dice que El párrafo 217 Piénselo Sus lanzadas más fuertes Vienen desde el púlpito Ahí es su nuevo calvario Ellos le crucificaron A él Dice La palabra en el púlpito Es crucificada hoy Piénselo Predicadores Hablando cosas Hermanos Que son locuras En el mismo mensaje Aquí Bajo los siete sellos Diciendo que Jesús No era Dios No es Dios Y la gente lo acepta Otros diciendo No Es que no puede pasar Nada con nosotros El profeta tiene que Volver otra vez Para platicar Tiene que volver a México Tiene que volver a Colombia Tiene que volver a Sudamérica ¿Dónde está eso en la Biblia? Y la gente lo acepta Para que de esa manera La verdad La verdad Lo que va a pasar No se conoce Se conoce la mentira Ah no era la verdad Muéstrame la Biblia eso Muéstrame una sola escritura O que el profeta Haya enseñado esas cosas Ninguna doctrina falsa Tiene su fundamento En la Biblia Aquí hay un octavo ángel Muéstrame eso en la Biblia Pero la gente asimila Cosas para su mal Cuando usted recibe Una doctrina errada Eso proviene Enfermedades Problemas Iren No gozo Verbia Altivez Siempre la doctrina errada Trae todas esas desgracias Pero conoceréis la verdad Y seréis libres No solo de una parte Completa libertad Hermano Es el entendimiento Que debe tomar lugar En nuestro corazón Aleluya Observe Entonces el profeta dice Ve Coronado El hoy Coronado Desde la Coronado Desde la congregación De los escarnecedores Si nosotros Somos cristianos Y aceptamos una vida cristiana Sin protagonismo De la palabra de Dios Simplemente somos Una congregación De los escarnecedores De esta hora Puede que cantemos Puede que oremos Puede que vamos a la iglesia Pero si la palabra de Dios Es lo más grande No estamos honrando Esa palabra de Dios Ese es Judas A él le molesta Que honre la palabra de Dios Piénselo Entonces dice La congregación De los escarnecedores Hoy Él tiene una nueva Corona de espinas Hoy Escarnecedores Traspasado desde el púlpito Coronado por los escarnecedores Él está crucificado Nuevamente Latigado por Credos humanos Maestros Denominacionales En contra De su palabra Con látigo Lo deshonran Y lo condenan ¿A quién? No están diciendo Jesús es falso Jesús es un diablo ¡No! Están diciendo No hermano No conozca La letra mata ¿Qué? La Biblia es tintipapel Tienes que tener Tu comprensión con Dios Y soltando tantas cosas Y quitándole la importancia A la Biblia A la palabra de Dios Permítanme leer aquí Permítanme leer aquí Permítanme leer el párrafo 41 del mensaje Que Cristo es revelado En su propia palabra Todo el mensaje Está lleno de estas verdades Todo el mensaje Para mostrar esta cosa No nos podemos ver Y hablar lo que se nos antoja Queremos ver resultados En cada creyente Es glorioso ver Es glorioso Oh hermano Ver jóvenes que se paran Como José Pudieran corromper su vida ¿Ve? Y muchos Tienen los recursos Para hacerlo Pero se paran leales y fieles No a una iglesia Pero a la palabra de Dios Jovencitas que se paran Ve usted En esa virtud como María En una ciudad corrupta Como Nazaret Era tan corrupta Y su fama era tan mala Que cuando Felipe le dijo a Natanael De Nazaret Hay uno que está predicando estas cosas De Nazaret Le dijo De Nazaret va a salir algo bueno Hablame de otra ciudad Menos de Nazaret Pero en ese mundo Había una jovencita Una virgen Una María Una que conocía la palabra de Dios Más que el sacerdote Una que amaba la palabra de Dios Más que cualquiera Aleluya Le dijeron Tú puedes traer a Sian al Mesías Puedes quedar embarazada Mínimo debió haber dicho Déjame ir a hablar con mi novio A ver que me dice Si está de acuerdo Oh hermano Estaba dispuesta Que la palabra de Dios Pase en ella Al costo que podía perder su novio Podía perder su vida Porque si la llaman embarazada Habiendo estado comprometida Era muerte No fue con mamá No fue con pastor No fue con iglesia La palabra de Dios Fue para ella su definitivo Si lo que hizo Judas Es una profecía Y está cumpliéndose Lo que hizo María Es una profecía Y también tiene cumplimiento Habrá gente Con esa actitud Con esa característica Miren donde debemos mirar estas cosas Párrafo 41 De Cristo revelado En su propia palabra Ustedes pueden estar ungidos Aquí afuera Con este espíritu Y eso es lo que mucho engaña Engaña Porque si pero hermano Yo siento la presencia de Dios Seguro Hermano pero yo he visto visiones Yo hablo en lengua Hermano pero yo oré Y alguien se sanó Seguro Y el profeta dice Es un error confiarnos Que eso nos hace cristianos Porque eso es un don Que puede ser manufacturado Y personificado Nos dijo Jesús en Mateo 7 Que no solamente A gran cosa simple Fuera demonios Milagros Sanidad de profecía Jesús dijo no los conozco Ese profeta dice aquí Usted puede estar ungidos Aquí fuera en su espíritu Desear hacer todas estas otras cosas Pero cuando llegue Ese postre de amarre A esa palabra Entonces Usted nunca se moverá de ahí Ah hermano Eso es lo que no quiere El predicador en iglesia inmovible No cristianos Hoy día bien Mañana mal Queremos gente saludable ¿Cuál es la solución? Que el creyente logre Que la palabra yo sea Supuesta de amarre Entonces el profeta dice Ustedes nunca se moverán de ahí Eso se mantendrá Fiel y firme A esa palabra Eso es lo que tenemos que entender El predicador tiene que entender eso La fidelidad de la iglesia Ya está escrito en la Biblia Y no va a cambiar Porque Dios no va a permitir Que en su reino Se transgreda sus leyes El cristianismo consiste En que la fidelidad del creyente Es a la palabra de Dios Y si el predicador También es fiel a lo mismo Vamos a ser felices Vamos a caminar juntos Porque andarán juntos Si no estuvieran de acuerdo ¿Ve? Entonces Entonces es el objetivo del creyente Dice moverá Se mantendrá fiel y firme A esa palabra Amado en poder Aparte de eso Aparte de esa actitud Aparte de que un cristiano Sea fiel a la palabra de Dios Aparte de eso Lo que ustedes hagan Todo lo demás Milagro Lo que ustedes hagan Ustedes todavía están perdidos Párrafo 36 Párrafo 36 Dice el profeta Observe Párrafo 36 Hoy en día Están tan confundidos Cerca de la evidencia Del Espíritu Santo Y demás Porque Satanás Puede imitar Cualquier clase de don Que Dios tiene Satanás es muy capaz Cualquier clase de don Él lo puede imitar Entonces el profeta dice Satanás puede imitar Cualquier clase de don Que Dios tiene Pero hay una sola cosa Que él no puede imitar Solo una Todo lo demás Él puede imitarlo Pero solo hay una Que marca la diferencia Satanás dice Él no puede traer a escena Esta palabra Palabra por palabra Es lo único Que nos eleva más alto Que el diablo Porque Judas Nadie se daba cuenta Que era falso Pero cuando un iglesita Empezó a honrar La palabra de Dios Eso no pudo soportarlo Empieza a traer a escena Algo para honrar La palabra Y dice No puedo soportarlo Porque Judas Era un diablo Entonces el profeta dijo Solo hay una diferencia Entre el verdadero cristiano Todo lo demás Se puede imitar Solo hay algo Que no se puede imitar Y no queremos vivir En algo que el diablo Puede imitar Hermano voy a la iglesia Eso se puede imitar Canto, oro, ayuno Hago vigilia Todo eso se puede imitar Pero si usted opera El profeta dijo Donde el diablo no va a entrar Es el tercer jalón El tercer jalón No tiene imitación Él no sabe De lo que se trata Y el profeta dijo ¿Qué es el tercer jalón? La espada en la mano Que es la espada La palabra de Dios Si usted logra Ser un creyente Que trae El protagonismo De la palabra A su vida Y hacia el resto Del pueblo Es la única manera De estar fuera Del alcance de Satanás Ahí Satanás No llega Fuera de eso Él no puede traer Esta palabra Palabra por palabra Por palabra Porque ahí es donde Satanás siempre falló Dicen el huerto del Edén Ahí es donde Él siempre ha fallado Siempre ha fallado ahí Los imitadores Siempre lo siguieron Lo siguieron Hasta esa palabra Esa parte final No lo pudieron imitar Ahí es donde Ellos dicen ¿Te acuerdas? Prediqué la cinta De los ungidos Ellos pueden ser ungidos Con el espíritu Ellos pueden hablar en lenguas Pueden danzar Pueden gritar Ellos pueden predicar El evangelio Y todavía ser un diablo Hermano Alguien predica Vigile Si el objetivo es Hacer protagonista Para él y la gente La palabra de Dios El resto de sus días Fuera de eso No es cristianismo Fuera de eso Es una religión Es un club Que habla de Dios El real cristianismo Consiste en un logro Donde Satanás no llega Y ese es el protagonismo De la palabra de Dios Todo lo demás Puede ser imitado Observe Párrafo 244 De el mismo mensaje Cristo ha revelado En su propia palabra Es el año 65 En agosto Párrafo 244 El profeta dijo Usted tiene cuerpo Espíritu y alma Y cuando usted vive La vida cristiana En la esfera de su cuerpo Y de su espíritu Ahí la palabra de Dios Es protagonista Ahí es protagonista El pensamiento Lo que el hombre dice Las ideas Y tantas cosas Entonces el profeta dice Pero nosotros debemos ir Más allá de los razonamientos De los pensamientos Debemos derribar todo eso Usted no puede razonar Y decir Ahora espera Dios es un buen Dios Y el profeta dice Y se nos ha dicho Tanto hoy día Que lo es Y cierto Dice Si él Es un buen Dios Pero entonces Dice Usted dice Entonces si yo soy sincero Aunque yo no pueda ver Lo que yo hago en la Biblia Hermano Pero no Yo tal vez no sepa la Biblia Pero yo soy sincero Tal vez yo no conozco la Biblia Pero soy sincero Aunque yo no pueda ver eso en la Biblia Que está correcto Dice Pero con tal que yo sea sincero Yo seré salvo Y el profeta dice Ustedes Cuando hacen eso Estarán perdidos Así es hermano ¿Por qué sabemos Que estamos caminando correcto? Porque me siento bien Porque la palabra de Dios dice Se da cuenta Que el que ve el semáforo Y está Y frena No está contento frenando Pero sabe que está correcto Gloria No está preocupado Porque sabe que está correcto Pero no siente frenar Él quiere y siente avanzar Porque tal vez le gana la hora Pero cuando respeta la ley No está preocupado No tiene problemas Pero no es porque siente Este sentir no va a ayudarnos A ser protagonista de la palabra de Dios Alguien dice Cuando sienta a leer Ahí me pondré a estudiar Pablo dijo Que esto siempre luchará Contra el Espíritu Entonces dice Cuando la gente se deja llevar Por el sentir Por el deseo Y piensa que Dios Va a entender eso Dios no puede Hacer nada contrario A su palabra Entonces dice el profeta aquí Cuando usted dice eso Contarle que yo sea sincero Aunque no veo que la Biblia es Protagonista Ustedes estarán perdidos Usted dice Si yo voy a la iglesia Y yo hago Todas estas cosas Que la iglesia dice Y creo que están correctas Yo creo que están correctas Las cosas que hago para la iglesia Y trato yo de mantenerme fiel Por lo que yo pienso que es correcto Si la Biblia lo dice Yo pienso que esto es correcto Yo pienso que esto Piense lo que usted cree Vigile si lo saco de la Biblia Si no lo saco Despójese Porque no puede caminar usted Bajo el liderazgo De su propio pensamiento Y de la palabra de Dios Entonces el profeta dice La gente dice Si yo voy a la iglesia Y hago las cosas que están correctas Y trato de mantenerme fiel Porque yo pienso que está correcto Cuando usted hace eso Dice Ustedes todavía están perdidos Dios me envió un mensajero Para enseñarnos en que no confiar Y para enseñarnos en que confiar Para atraer a la iglesia Del verdadero cristianismo Entonces el profeta dice ¿Por qué? Porque hay caminos que al hombre Le parece derecho Pero su fin es camino de muerte Entonces ustedes no serán salvos Estarán perdidos Si piensan eso Porque debe ser ese hombre No interior Dice controlado Hermano pero yo he hablado en lenguas Usted puede decir Hermano Branca Bueno no cree usted En el hablar en lenguas Seguro Totalmente Hermano yo grité ¿No cree en eso? Si Si señor Hermano yo vivo una buena vida cristiana ¿Usted no cree en eso hermano Branca? Si señor Pero aun eso No significa que usted es salvo Amén Correcto ¿Por qué cree que usted es cristiano hermano? Sea sincero Confronte usted con la Biblia Es usted Dios Porque cree que usted es cristiano ¿Por qué cree? Entonces el profeta dice Ve Mírelo Que hermano Branca no cree Que acaso un cristiano no tiene gozo Si Hermano no cree que tiene dones Y hable lenguas ¿No cree en sueños? ¿No cree en visiones? Si Hermano no cree que puede orar por los hermanos Y se sana? Si ¿No cree que ha tenido experiencia? Si Pero eso no tiene nada que ver con la salvación En la salvación solo hay un protagonista Y es la palabra de Dios Lo dice Jesús Lo dice hermano Branca No creo que hay algo que añadir Si Entonces Pero aún eso no significa que usted es salvo Usted es una buena persona Tal vez una persona limpia Moral Santa y buena Y no es salva Correcto Oh hermano Viene a despojarnos de toda religiosidad A ponernos en una realidad de cristianismo Entonces le damos el mensaje Shalom rápidamente Ah hermano hay tanto Pero bueno vamos a tratar de parar por acá Entonces el parrafo 209 dice Es un asunto individual Usted y Dios No hay dos hombres Que vean ojo a ojo Todo igual No existe Dos dedos pulgares iguales Dios trata con el individuo Y como sabe usted Si la persona está correcta o no Hermano Como sabe que alguien está correcto Como saber Como puede usted decir Fulano está correcto y fulano no Como usted puede saber Es que yo siento hermano Que no hay el Espíritu Dios ahí Ah que usted es la regla ya Su sentir Como puede saber Porque debemos saber Si somos cristianos Debemos conocer la verdad Como sé que yo estoy correcto o no Es que yo siento Yo soy sincero Yo por fe me voy en el rapto Pero fe es basada en la palabra de Dios Entonces como saber Si como sabe usted Si alguien está correcto o no Como sabe usted Si tal persona está correcto o no Pues dice Pues revise Y vea Si él Si esa persona Está con la palabra Correcto Como quiere saber Que alguien está correcto Mire la relación de esa persona Con la palabra de Dios Amén No son los días de culto Abre un poquito con él Y si él no tiene su relación Con la palabra de Dios Él va a decir Hermano Yo pienso esto Yo creo El yo no va a salir de escena En una persona que no tiene a Cristo El yo no sale de escena Yo, 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 yo Pero en uno que es cristiano Es Cristo está, es Cristo está, es Cristo está, es Cristo está, es Cristo está No hace protagonista Su pensamiento, su idea Su profeta Como quiere Como sabe si alguien está correcto o no El yo O el alguien El fulano dijo El pastor de allá Él siempre viene en él Lo que el hombre dice Lo que él dice Entonces el profeta Como sabe si alguien está correcto o no Vea si él está o no con la palabra Porque si él Si él está con la palabra Entonces Dios está tratando con él Amén, aleluya, amén ¡Qué tremendo! Pero si no es así Si la relación entre él y la palabra de Dios No es verdadera, correcta, intensa Entonces Entonces Es otra cosa Que está tratando con esa persona Recuerden La Biblia es la fuente De toda la sabiduría Y contiene todas las esperanzas Del futuro Aleluya Permítame leer algo más Hay una sola manera Provista por Dios Para cualquier cosa Es el título del mensaje Una sola manera Provista por Dios Para cualquier cosa Una sola manera ¿Cuál será? Ese es su título Una sola manera Provista por Dios Para cualquier cosa Justo después que los sellos se abrieron Justo después de predicar la acusación Él predica Una sola manera Provista por Dios Para cualquier cosa Párrafo 175 Dice De esta manera La gente se acerca a Dios Ellos dicen Señor Tú eres bueno Señor Yo sé que Hago cosas Tú me dejas hacer Todo lo que yo quiero Señor Gracias Tú eres bueno Yo me porto mal Claro, no me porto bien Pero igual sé que me amas La gente dice Habla así Y el profeta dice No crean ustedes eso ¿Ustedes creen que Dios Les va a dejar a ustedes Hacer cualquier cosa? No crean eso Cuando uno hace lo que quiere Tienen que haber dejado a Dios primero Entonces No crean ustedes eso Porque Dios tiene una ley Por la cual usted Debe vivir Dios tiene una ley Por la cual ustedes deben vivir Y hasta que usted se limpie Y se lave Y confiese Y crea de todo su corazón Y regrese Lo último Y regrese A la palabra de Dios Hasta eso Usted todavía sigue culpable ¿Qué es? Buscamos traer el entendimiento De que usted pueda tener Una relación con Dios De una manera directa y personal Tiene una relación con Dios Él le va a guiar Donde ir Que hacer Como actuar Él es el verdadero líder Él nunca lo guiará erradamente Nunca lo guiará al fracaso Nunca lo guiará a la tibieza Nunca lo guiará a la derrota Él siempre lo va a guiar a la victoria Como digo Pablo De triunfo en triunfo De poder en poder De gloria en gloria De victoria en victoria La evidencia Del liderazgo falso Pues tiene problemas Para nosotros Entonces hasta que usted Dice no regrese a la palabra Yo estoy disculpable ¿Ve? Ah hermano Entonces Permítame leer esto más Y vamos a tratar de parar aquí El mensaje de la unidad Mensaje de la unidad Párrafo Sí, mensaje de la unidad Párrafo 164 Recuerden Estamos buscando cortar Todo lo que podíamos decir Y poner el mensaje Que usted lo tiene Seguro que vaya Anote y vaya a buscarlo Ahí en su casa Párrafo 164 Dice esto El otro día Yo leí en el periódico Acerca de eso Dice Acerca de lanzar demonios De la gente Hermano Liberación de demonios Sanidades Milagros Y parece que fuera así Hermano Es cierto Yo vi que un demoniado Se sanó ¿Usted cree eso? El diablo sabe Cómo engañar a la gente Cómo hacerlo creer Que realmente Es un demonio al otro Dice Échame fuera Y yo voy a hacerme Que me salí Solo para engañar Y la gente dice Yo lo vi Yo lo vi Pero miremos Cómo nos dijo el mensajero Entonces el profeta dice Yo leí eso De lanzar demonios afuera Y la gente dice Oh hermano Hermano Dice yo te digo Eso es algo muy tremendo Qué tremendo Eso ocurre Y el profeta dice Pero no es No es así Un hermano Que lanza demonios Y niega algo De esta palabra de Dios El tal es un mentiroso Alguien dijo Tengo un ministerio Que echa fuera demonios Y su doctrina No es conforme A la palabra de Dios No solamente el diablo Nada más Está unido Para engañar A la gente Viene por ahí Alguien se pone enfermo Pon tus manos Y la enfermedad Voy a hacer que lo dejé Voy a hacer que me salí Y él Quien sanó Lo dejo Lo dejo Que tenga Una semana Sin dolor Para que salga La publicidad Pulano se sanó Pero todo es mentira Porque enfermedades Son demonios Todo es un show Satanás Es muy capaz Muy experto Pero Dios En su misericordia Envió el águila El cuarto ser viviente Para revelarnos Estas cosas Alguien que dice Hermano Yo eché fuera demonios Y la palabra de Dios No es su principal énfasis Como Jesús Si él es un predicador Y tiene grandes reuniones De milagros Y a su gente No trabaja para moverlos A la palabra de Dios El tal es un mentiroso El tal es un mentiroso Si señor Dice Ellos dicen Que están lanzando Fuera demonios Reclaman Que hacen eso Pero no lo pueden hacer Si no están Con la palabra de Dios Usted no se deja impresionar Pero hermano Hermano Yo vi que alguien Si botaba espumbre Y se levantó Sano Todo es un show Para engañar Es como esos shows Por ahí Para engañar Para fingir Te voy a golpear Que te dolió Para Salaman Nada más Para hacer su escena Si Y así está La religión Es el engaño más terrible La estafa más grande Entonces mira Oh hermano Lloré Fulano se sanó Y fulano se liberó Y todas esas cosas Para que el creyente confíe Y que por eso está bien Y el profeta viene Y nos enseña Ve Nos muestra Exactamente lo que Jesús dijo Y quien lo dice Alguien que no operaba milagros Quien lo dice Alguien con lo sobrenatural Después de Jesús Con lo sobrenatural más grande Que haya vivido estos dos mil años Por eso tiene la autoridad Escritural Espiritual Y experiencia personal Para decir estas verdades Para entrenar a nosotros Para instruirnos ¿Se da cuenta? Entonces Como está tomando lugar Esta cosa dice aquí Hay una segunda crucifixión Tratamos de introducirnos A este tema Entonces el profeta dice Como está tomando lugar Buscando Sacar como Judas Lo que el pueblo necesita La palabra de Dios Amén Porque sin la palabra de Dios Ningún demonio se fue fuera Ninguna enfermedad Ve Nada Solo la palabra de Dios Tiene los logros Con Jesús dijo Conoceréis la verdad Y la verdad No hay otra forma que liberte Dijo Os librará de algo No Os libertará Completo Es espiritual mi cuerpo Es como la medicina Que es un engaño Dice Ya toma esto Te sanas Pero hace daño otra cosa Y eso daña Hace daño otra cosa Y así uno sigue Cada vez agonizando más Pero no hay salida No hay solución Pero hay solución El verdadero La verdadera medicina Es la palabra de Dios El verdadero sanador El que pagó el precio Por nuestra salud Está en escena Solamente que necesitamos Entendimiento Para beneficiarnos Del cristianismo Entonces Cuando miramos estas cosas Podemos ver Como es que Los que van a crucificar a Jesús Oh hermano Debe ser una advertencia Para nosotros Porque Después leemos Bueno si os permite Mañana cuando Dice El pueblo No quería No estaba contra Jesús ¿Se acuerdan cuando le dijo Jesús Díganme El bautismo de Juan ¿Fue de los hombres o de Dios? Dijeron Si decimos de los hombres El pueblo nos apedrea Porque el pueblo Si sabe que Juan Fue profeta Y si decimos de Dios Nos dicen ¿Por qué no lo creyeron? Y nos va a dejar en vergüenza El pueblo creía Y sabía que Entonces dice Pero ellos empezaron A amenazarlos San Juan 9 Si hablan bien de Jesús Te excomulgo Mire San Juan 9 Habían acordado Que si alguien Hablara bien de Jesús ¿Se da cuenta? Entonces ¿Qué es? Dice la gente No iba a pedir A Pilato estaba confiado Dijo Este es inocente Lo va a soltar ahí Y hace que el pueblo Va a pedir a Jesús Y nunca van a pedir Un homicida El pueblo no va a pedir A un delincuente Que salga El pueblo va a pedir Que salga su Mesías Su Rey Y no es culpable Entonces dijo Solución De esta manera Yo me libro De este problema Dijo ¿Quién quiere Que lo suelte? Y dice la Biblia Que ellos empezaron A trabajar Pide a Barrabás Pide a Barrabás Mira lo que te pasa Te excomulgo Te saco de la sangre Y todas esas cosas Y el pueblo Por miedo Dice a los judíos Pidieron a Barrabás Líderes Y nosotros Por líderes Muchas veces Somos motivados A que la palabra Dios no es importante Despertemos Usted va a responder Y no va a ver Quien lo ayude En esa respuesta Es personal Usted y Jesucristo Vamos a encontrarnos Con el de todos modos Aquí laboremos Para que nuestro encuentro Con el no sea Lleno de problemas Encontremos Para que nuestro encuentro Con el sea Hiciste lo poco Que te confié Hiciste bien Entre en el gozo De tu Señor Y tenemos la instrucción Que vino de el La Biblia No es un libro Que fue producido Por mente humana Vino del mundo De la eternidad Por lo tanto Al ir allá Oh hermano Usted tendrá Un encuentro correcto Con Jesucristo Vamos Vamos Hoy día Todo bien Eso uno tiene que trabajar A veces Vamos a Vamos a parar aquí Si Dios permite Mañana Continuamos Y con los que pueden estar Seguimos de compañerismo Bueno Que Dios los bendiga Hermanos En gran manera Y que podamos meditar En estas cosas Si Dios permite Mañana nos profundizamos Un poco Más Pero esa es nuestra Gran y real Necesidad Vamos a orar Amado Señor Jesús Queremos darte gracias Por estar mirando Enfocando nuestros ojos Señor en tu palabra Verdades que son Nuestra necesidad Para que nuestra vida Cristiana sea así de seria Cuando entramos Señor a una institución Sea de la policía O de una universidad No vamos a poner Nuestro deseo ahí No le decimos El profesor Sabe que profesor Venga a tal hora Porque no tengo deseo De venir a tal hora A clase No Nos sujetamos a eso Si sentimos o no Hacemos un esfuerzo Como podemos venir A la vida cristiana A imponer nuestros deseos Cuando tu enviaste El gran maestro Señor el Espíritu El que puede instruirnos Pero no le podemos poner Nuestras propias ideas Nuestros razonamientos ¿Quién puede instruir La mente de Dios? Somos nosotros Los que necesitamos Instrucción Señor Oh Padre Si te agrada Alguien Señor Como dijo José y Caleb Todo enemigo Todo problema de ellos Toda adversidad Que ellos pueden tener Todo plan del diablo Contra ellos Pero si esa persona Te agrada Satanás quedará Fuera de carrera Con sus planes Contra cada uno De tus hijos Señor Y ese es nuestro anhelo Nuestro deseo Y ayúdanos Señor A enfocarnos en tu palabra Con ese objetivo Y buscando ese logro Donde tu pueblo Pueda disfrutar Su relación contigo Te agradecemos por este momento Y nos recomendamos a ti En el nombre de Jesucristo Señor Y también gracias Por cada uno de los hermanos Que estén conectados En los diferentes lugares Gracias por todo Señor Amén Dios los bendiga hermanos Quiero leerles un párrafo En el mensaje Dios guarda su palabra 2 El párrafo 46 El profeta dice Y hermano Eso es la palabra de Dios La cual es más cortante Que toda espada De dos filos Es el más grande poder Que haya sido puesto En las manos del hombre Y Dios está esperando Que la raza de Adán Eche fuera de los muros De combate al pecado La enfermedad Y toda clase de demonios Eso es correcto Tenemos el arma Más poderosa que existe Arnold van Wilker Les dejó palos y piedras Pero Cristo Nos dejó su palabra Y su espíritu Luchemos Parémonos por Cristo Parémonos por la palabra Saquemos la espada De su haz Y luchemos Aleluya Somos el ejército De la séptima estrella Que jamás será vencido Gloria a Dios ¡Suscríbete al pecado! ¡Suscríbete al pecado! ¡Suscríbete al pecado! No la sigo a lanzar Somos el ejército De la séptima estrella Que el enemigo no ha podido arrastrar Somos el ejército De la séptima estrella Que el enemigo no ha podido arrastrar Por las intentades Unir sus ángeles Tu mentiras ha luchado De la séptima estrella Pero en este día Mi del fiel era el ejército De la séptima estrella Que el enemigo no ha podido arrastrar Somos el ejército De la séptima estrella Que el enemigo no ha podido arrastrar Aleluya Aleluya Ore a Dios como el ejército De la séptima estrella Que jamás será vencido Amén Por las siete edades Por las siete edades El dragón y sus ángeles Con mi vida se ha luchado Y a mucho pueblo arrastrado Pero en este día Miguel 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 El인도 Que el enemigo no ha podido arrastrar Somos el ejército, el ejército y la estrella El ejército no ha podido arrastrar Somos el ejército, el ejército no ha podido arrastrar Que el enemigo no ha podido arrastrar Somos el ejército, el ejército y la estrella Que el enemigo no ha podido arrastrar Somos el ejército, el ejército y la estrella Que el enemigo no ha podido arrastrar Somos el ejército, el ejército y la estrella Que el enemigo no ha podido arrastrar Aleluya Gloria a Dios Amén Puede saludar a su hermano Dios lo bendiga Gloria a Dios Que el enemigo no ha podido arrastrar 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video